Buenos días, hoy es miércoles 24 de mayo y estamos en el tablero. Detenido un consejero de coalición por Melilla y el yerno de su líder por el intento de fraude del voto por correo. El acuerdo del Turia, del que forman parte Compromís y Más País, expulsa a coalición por Melilla tras el caso de la compra de votos. La justicia ordena librar a Gabriel, el joven encerrado en el CIE de Barcelona. La razón por la que, según Garamendi, hay paro pero faltan empleados en hostelería o en la construcción, por lo que sea. Estrasburgo pregunta a España por la vulneración de derechos políticos que denunciaron Sánchez y Turrul. España quiere limitar el blindaje privado de los mensajes de WhatsApp o Telegram, según un documento filtrado de la Unión Europea. Jesús, el primer bebé nacido en España tras un trasplante de útero de una donante viva. En el 60% de los casos de violencia sexual en Cataluña, la víctima conoce a los agresores. Acción del sindicato de inquilinas en un evento para caseros que especulan con contratos temporales. Pilar Lima, candidata de Podemos en Valencia, denuncia a Pablo Motos del hormiguero. Florentino Pérez humilla al alcalde de Madrid, Martínez Almeida. ¿Quién manda en la ciudad de Madrid? ¿Florentino o el alcalde de Madrid, Martínez Almeida? Entra un vídeo que creo que es bastante esclarecedor en este sentido. Vaya colegita me ha dado el presidente, agresión, agresión. Pido bar, pido bar. Es para que vengamos dentro de un mes. Es para que venga dentro, es que van a volver dentro de un mes. Espera con los brazos abiertos, Presi. ¿Usted cree que volverán, Presi? Bueno, hoy tenemos en mesa a Fernando Valls, periodista de La Vanguardia, gracias por estar con nosotros. A Javier Sánchez de Podemos, gracias por estar con nosotros. A Inés Román, filósofa, gracias por acompañarnos en el tablero. David Torres, escritor, periodista, columnista del Diario Público. Gracias por acompañarnos. Y por videoconferencia, Marina Merino, que nos acompaña hoy también, politóloga y estudiante de filosofía. Gracias por acompañarnos en el tablero. En primer lugar, os quiero preguntar sobre este caso, sobre las imágenes que hemos visto y sobre lo que escenifican las mismas. Empiezo contigo, Fernando. Perdona, ¿imágenes sobre Melilla? No, sobre lo que estamos hablando justo del caso de Florentino Pérez y el alcalde Martínez Almeida, no te preocupes. Bueno, Florentino, probablemente para quien no viva en Madrid, Florentino es, yo diría que de las dos o tres personas más poderosas. Cuando Pedro Sánchez hace unos meses empezó a hablar de los cenáculos de poder, Florentino se mueve como pez en el agua en esos cenáculos, ¿no? No hay dirigente que no pase por, que no quiera, bueno, conseguir algún favor. Eso existe en Madrid, en la vía y corte, que no tenga que pasar por el palco del Bernabéu. Eso durante una época no se hizo y por eso yo creo que vienen esas actitudes en algunos debates electorales que estamos viendo. Y hablo de la época de Manuela Carmen al Ayuntamiento de Madrid. Arrebatar al Ayuntamiento de Madrid a la derecha o algo histórico desde mi punto de vista, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues es el compadreo de algunos candidatos al Ayuntamiento de Madrid con un personaje que digamos bastante siniestro, que a los periodistas nos quiere más bien poco por no decir nada, salvo a algunos evidentemente, y que, bueno, yo tengo compañeros a los que ha denunciado, yo no tengo ninguna simpatía por ese señor, ha denunciado por publicar informaciones que luego resultaron en ciertas. Entonces, mi apoyo a esa gente que le planta cara y que defiende la libertad de información. Javier. Bueno, yo creo que son imágenes muy significativas sobre quién manda realmente en Madrid. Ayer la gente en las redes se preguntaba quién era el alcalde y quién era el mayordomo. Creo que las imágenes demuestran que es Almeida, el mayordomo de Florentino. Reflejan pues cómo se ha hecho. La política en la capital del reino, cerrando los negocios en los palcos del Bernabéu. Y desde luego no basta solo con la indignación, sino creo que realmente habría que avanzar hacia algún tipo de legislación, podríamos llamarlo la ley florentino, que impida que altos directivos de empresas que tienen más del 10% de su facturación con la administración pública puedan también controlar equipos de fútbol. Porque realmente lo que estamos viendo es una concentración de poder muy fuerte entre poder económico, poder político y poder mediático, que de alguna manera está lastrando la democracia hasta el punto de que un empresario se permita dar collejas al alcalde, no de cualquier pueblo, no de cualquier ciudad, sino de la capital del país y la capital del reino, por así decir. Aime. Bueno, Florentino Pérez es ya el cacique de nuestro país, creo que lo sabemos todos los que estamos aquí. Y bueno, que haya injerencias en asuntos políticos, judiciales, mediáticos por parte de los poderes fácticos, las grandes fortunas, no me sorprende, creo que no nos sorprende a ninguno, es el pan de cada día. En todo caso, lo sorprendente en este caso, lo que vemos aquí es la forma en que esto se explica de esta manera, sin ningún tipo de pudor ni reparo, es como esta escenificación, es un compadreo, pero también es una situación, es una posición de subordinación y de genuflexión, la de Almeida. Entonces, es eso, pueden permitirse faltar públicamente al respeto a representantes políticos sin el más mínimo temor a sufrir ningún tipo de represalia, ni mediática ni de ningún tipo, en parte porque también controlan el enfoque y la cobertura de los medios generalistas de este país. David. Bueno, yo diría que es una escena que demuestra un poco, se ve ahí como el ventríloco y su muñeco, ¿no? Almeida es un personaje al cual el cargo de alcalde le viene muy, muy grande y Florentino pues es un ente bastante siniestro, ya sabemos que incluso ha llegado a amenazar, yo he sido testigo de eso, además, en redacciones y todo eso con periodistas críticos con sus gestiones, ¿no? Y con sus negocios raros. Lo más tremendo de Florentino es que proviene de un ecosistema, que es el ecosistema del fútbol, que está plagado de estos empresarios que rozan, por no decir que se meten directamente en el gangsterismo, ¿no? El caso más claro de todos fue el de Jesús Gil, que es un hombre que yo creo que se adelantó mucho a su época, ¿no? Se adelantó tanto que se cayó, porque Jesús Gil de haber estado hoy día pues fácilmente podía haber llegado a la presidencia del gobierno, ¿no? Era una especie de ente a lo Berlusconi, pero era demasiado obsceno, era demasiado aparatoso, le gustaba demasiado figurar, ¿no? Y otro tanto sucede pues con Lendoiro, con Lopera, y de todos estos, el más inteligente, desde luego, y el que más le gusta estar en la sombra, pues casi acariciando un gato, como en El Padrino, es Florentino, ¿no? Desde sus negocios de fracking a vete a saber qué, ¿no? Historias de lo más rocambolescas y de lo más tremendas. Pero, bueno, ahí ha quedado como una anécdota y demuestras qué poco le importa parecer ahí, pues eso, como el amo y señor del cotarro. Solo por precisar un par de cosas. Florentino es una persona que es su propio jefe de prensa, es decir, él no tiene un grupo a su alrededor que se dedique a arremeter contra informaciones de periodistas o a desmentirlas. Es él directamente, es un teléfono móvil muy antiguo, quien se dedica a, bueno, ya he dicho que ha habido denuncias contra compañeros y amenazas directas de él mismo. Eso en primer lugar. Y luego yo creo que sería de justicia citar lo que está ocurriendo en el Santiago Bernabéu. Se está haciendo una obra en el Santiago Bernabéu. O sea, Florentino concibe el fútbol como un negocio, como yo no entiendo, como un presidente de una gran constructora que está en medio mundo puede dedicarse tiempo parcial a eso y a su vez a presidir el Real Madrid. El negocio del Bernabéu yo creo que se va a hablar años y que nos va a dar noticias durante años. Yo no quiero, no me gustaría ser vecino del Santiago Bernabéu. Es decir, se ha montado un espectáculo en torno al campo de fútbol para que todos los días haya un evento. Va a ser una ciudad, un barrio en el que a mí no me guste vivir, ya digo. Y yo creo que un candidato alcalde en vez de poderarse a un Florentino a mí me gustaría más que estuviera con Vallecas en mi barrio, con la gente que lo está pasando mal o que se subiera al metro para ver los problemas que hay cada mañana. Marina Marino. Sí, yo querría decir que independientemente de que sean personalidades más llamativas o menos llamativas por sus expresiones o por los chascarrillos que sueltan, yo quiero seguir recordando que esto no es una cuestión personalista. Independientemente, insisto, de que llame bastante la atención cómo se explica esta alianza entre el poder político y la clase capitalista. Pero quiero decir, yo creo que a este punto no nos debe sorprender cómo funciona esto. Y es que al final Florentino es uno de los empresarios más famosos de nuestro país y obviamente se va a liar con la clase política que más defienda sus beneficios. Y de todas maneras se pregunta mucho de quién es el verdadero alcalde de Madrid, pero yo también quiero explicitar o preguntar qué fin se está intentando dar al fútbol, porque nos creemos que el fútbol es así como si fuera un bien democrático o se hace un consumo popular de ello. Que es verdad que eso no quiere decir que no sea un espectáculo, que la clase trabajadora pues evidentemente sea aficionada y que consuma. Pero vamos a ver, pero no únicamente el Real Madrid, los clubes de fútbol y los equipos de fútbol llevan siendo partícipes dentro de un mercado y unos intereses mercantiles de hace muchísimo tiempo. Otra cosa es que podamos plantear qué queremos que pase con estos clubes, qué otro fin les queremos dar, cosa que es completamente legítima, pero el estado de las cosas actualmente es el que es y es un negocio. Lo vemos con las casas de apuestas, lo vemos con la publicidad, lo vemos con cómo se han cambiado poco a poco las reglas de fútbol, cómo se ha ido espectacularizando para que deje de ser un deporte popular a que empiece a ser lo que realmente estamos acabando viendo. Entonces esto no es una cuestión exclusiva ni de Florentino, ni del Madrid, ni esta alianza política ha pasado únicamente en este caso. Entonces creo que es importante explicitarlo. Y yo me alegro que al final ellos, me alegro entre comillas, pero me alegro de que al final ellos lo expliciten, que no se escondan, porque eso al final puede hacer que los demás tomemos conciencia y estemos hartos de esta situación. Tenemos a Fonsi Loaiza, periodista experto además en el caso de Florentino Pérez y es que publicó un libro, bueno, pues bastante recomendable aquí desde Canal Red, hablando sobre el personaje y sobre el poder que tiene este señor. Fonsi Loaiza, gracias por acompañarnos en el tablero. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y Florentino Pérez, la verdad que no solo alcalde con Almeida, sino que lo ha sido con Ana Botella, con Gallardón, con Álvarez del Manzano y también podría decirse que también mandó mucho y tuvo mucha influencia con Manuela Carmena. Con Manuela Carmena también. Exacto. Florentino Pérez fue su empresa una de las máximas adjudicatarias con la anterior alcaldesa y lo sigue siendo con Almeida. Es algo que no cambió con la entrada del gobierno progresista. Publicaste el libro Florentino Pérez, el poder del palco, en el que hablas de uno de los mayores exponentes de la oligarquía en nuestro país, que es el caso de Florentino Pérez. A ti las imágenes que hemos visto antes del alcalde Martínez Almeida y de cómo Florentino Pérez le da esa colleja, ¿te han sorprendido o es algo que es propio del pan de cada día en las relaciones de Florentino con el poder político? Es algo muy habitual en él, en la sumisión absoluta y no solo en el caso de Almeida. También la vicealcaldesa Begoña Villacís se puso una camiseta de Vinicius delante de Florentino Pérez queriendo llamar la atención con el caso ahora que se ha abierto del racismo cuando ella misma hace unos meses estaba persiguiendo inmigrantes, destrozando chabolas e incluso, como se ha publicado, el hermano de Begoña Villacís era uno de los jefes de Ultrasur que iba a la caza de inmigrantes. También es curioso como ahora Florentino va de Adalid del antirracismo en España. Habría que rastrear el dinero que hay detrás de la Fundación ACS, por ejemplo, quien es el presidente, que es el hermano de Mayor Oreja, uno de los grandes capos del lobby ultraderechista, como Florentino Pérez también. Por ejemplo, su empresa es la máxima adjudicataria de las vallas de Melilla y de Ceuta, como su empresa Clece es la que recibe más dinero del mantenimiento de los CIEs. Por tanto, yo creo que Florentino Pérez es el financiador mayor en este país de la ultraderecha. Bueno, y es tremendo justo lo que dices la hipocresía, ¿no? Con el caso de Vinicius. Te quiero preguntar sobre este asunto, ¿no? Porque hemos visto incluso presentadores de televisión en horario de máxima audiencia, bueno, pues muy ofendidos por cómo se hablaba del caso de Vinicius. Es cierto que es innegablemente vergonzante, ¿no? El cómo la grada del Valencia en este caso atacaba a este futbolista con insultos racistas. Pero, ¿tú crees que esto es algo, digamos, fortuito, natural, normal? Este escándalo que ha hecho que afortunadamente se hable del racismo en el fútbol, que creo que es un tema crucial. Esto habría pasado de la misma forma si el jugador hubiera sido otro jugador de otro equipo de fútbol. Es una estrategia por parte de Florentino. ¿A qué obedece todo esto? Lo digo porque veía además cómo inmediatamente después el marco del debate relacionado con el asunto de Vinicius se relacionaba también con la cuestión de los árbitros y del arbitraje. Y no he entendido muy bien esa relación que han intentado comentarnos desde algunos medios de comunicación o desde según qué plataformas. Aquí se ha dicho que Florentino Pérez es su propio jefe de prensa. No, el jefe de prensa desde el año 2000 realmente de todas las estrategias de Florentino Pérez es el señor García Ferreras. Desde que lo ficha Florentino para ser jefe de comunicación, él mismo personalmente le hace los discursos. Él mismo estaba el otro día en el partido de baloncesto del Real Madrid con Florentino Pérez. Por tanto, las estrategias mediáticas de Florentino Pérez, las ideas, el señor Ferreira Ferri, su Ferri, por tanto, provienen del material de al rojo vivo y de García Ferreira en la sexta. Que ahora también, por ejemplo, va de Adalid del antirracismo cuando hace muy poco pues daba cancha al ultraderechista Eduardo Inda y también pedía que había que hacer un gran muro en Melilla. Por tanto, es una estrategia que parte desde García Ferreira y Florentino Pérez y además cómo en España se ha blanqueado la operación que hizo Florentino Pérez que supuestamente era de lucha contra los nazis de Ultrasur. Por ejemplo, su Grada Fans está llena, repleta de falangistas, incluso de neonazis, como el caso de Ochaíta, que se blanqueó en los medios de comunicación. Pero estos Ultrasur siguen mandando dentro de la Grada Fans y ahora van a hacer un tifo hoy en apoyo de Vinicius, gente que estaba el otro día en un vídeo aparecen diciendo que hay que defender el valle de los caídos. Por tanto, esos franquistas siguen en el estadio del Real Madrid y, por ejemplo, hace muy poquito en la final de la Copa hubo unos Ultrasur diciendo viva Hitler e incluso en el estadio de la Cartuja un aficionado del Real Madrid pudo desplegar una bandera franquista en mitad del encuentro y no ha ocurrido nada y no ha habido ningún tipo de sanción. Bueno, pues Forci, te quiero preguntar en este sentido si crees que las expectativas electorales, hay quien ve justo en estas encuestas que es posible desahuciar a Almeida de la Alcaldía de Madrid y que gobierne otra formación política, un pacto entre las distintas izquierdas. ¿Eres optimista con que si esto ocurriera Florentino Pérez perdería poder en Madrid? Bueno, yo creo que Florentino Pérez sabe muy bien cómo ganar. Incluso cuando ha perdido, al final gana. En el caso más paradigmático fue el de Esperanza Aguirre cuando no logró ganar en la Comunidad de Madrid y al final se produjo el tamayazo. Y en el libro que publicó antes del mío, Juan Carlos Escudier, explicaba muy bien cómo Florentino Pérez le dijo a Simancas que en el Partido Socialista mandaba más él que Simancas. Fonsi Loaiza, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Un placer. Voy a dar turno aquí en mesa con todo lo que nos ha comentado Fonsi y enlazándolo también con las expectativas electorales, con esa posibilidad en efecto de desahuciar a Almeida y de que gobierne la izquierda en Madrid. Me voy contigo, Javi. Sí, también reflexionando sobre el análisis que hacía Marina sobre el poder de Florentino como un ejemplo más del poder de clase. Yo creo que matizando un poco en el caso de Florentino estamos hablando del capo di tuto capi. No es un capitalista más, es podríamos decir un capitalista de Estado o un capitalista de régimen, porque en el caso de Florentino además el consenso ideológico, el consenso mediático que encontramos en todo el espectro es muy amplio. Desde Federico Jiménez Losantos hasta Florentino, hasta el bueno de Ferreras, nadie critica a Florentino sino que lo protege y creo que tiene que ver con unos contactos con el poder político que le hacen ser, como digo, un capitalista de régimen. Yo vengo de la región de Murcia y en la región de Murcia tenemos un expresidente, Ramón Luis Balcárcel, que está siendo ahora mismo juzgado por unas obras que se hicieron en la desaladora de Escombreras, donde hay unos sobrecostes de más de 80 millones de euros que fueron para ACS. Sin embargo, la lupa siempre se pone sobre el responsable político y se esculpa a ACS. Por tanto, creo que estamos ante uno de los empresarios más protegidos del país y buena muestra de ello es cómo se comporta con él la clase política. Ayer fue la colleja a Almeida, pero yo también he visto a candidatos, incluso candidatos de la izquierda o de formaciones progresistas, ir corriendo, hacerse fotos, ya sonreír con Florentino Pérez. También vimos a Rita Maestre en esa foto y, por tanto, parece que hay como esa precaución de no te metas con Florentino porque si te metes con Florentino pues te van a caer todas las hostias. Y la prueba es que cuando nuestro candidato en Madrid, Roberto Sotomayor, o incluso una ministra como Irene Montero, habla en los actos de algunas de las barrabasadas que ha hecho este señor en la ciudad de Madrid, automáticamente no sale en televisión. No se puede hablar de Florentino Pérez en las televisiones generalistas. Marina Merino, ¿me pedía turno por alusiones? Sí, bueno, yo solo quería contestar rápido que creo que depende de cómo tú entiendas, al final, cómo funciona el sistema democrático que tenemos y a quién beneficia o según qué intereses funciona. Entonces, yo puedo entender que es una personalidad bastante jugosa, vamos a decirlo así, se le puede sacar muchas cosas pero precisamente porque sí, yo entiendo que esté muy protegido, que sea intocable, que su vida, su historia de vida y como él lo estamos viendo a lo largo de la historia de la democracia de este país y como estaba relatando Fonsi, pues sea muy llamativa. Pero es que creo que esto no quita el hecho de que independientemente de que a esta persona en concreto se le esté beneficiando, se le esté poniendo en el punto de mira por cómo está reaccionando y cómo funciona, quita el hecho de que al final es la clase política la que se ve beneficiada de nuestro sistema político y esto se ve tan fácil como tú mismo comentabas, hay incluso fuerzas progresistas o de izquierda socialdemócratas que también, al menos, no sé si le gustan o intentan buscarle, pero también le protegen o al menos también se callan o no sale en la televisión. Entonces, creo que simplemente es visibilizar cómo funciona el poder político en nuestro país y cómo de difícil es cambiarlo, independientemente de que cada uno tenga su estrategia y tú en concreto pues a lo mejor tengas una visión distinta. Pero quiero decir que yo creo que el punto aquí no es tanto hacer personalismos o pintar como de villano a este hombre, independientemente de que pueda ser moralmente mejor o peor, sino entender cómo es el funcionamiento de nuestro sistema democrático y cómo está construido y a quién beneficia. Tenemos otro vídeo similar, antes de dar turno por aquí en mesa, en el que en efecto se llevan a Martínez Almeida, al alcalde de Madrid, otra vez cuando está haciendo declaraciones a medios de comunicación, pero esta vez por parte de Mauricio Casals. A mí, yo sinceramente quiero deciros que me parece tremendo, es posible que el presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Atrás Media se lleve de esta forma al alcalde de una ciudad como Madrid, la colleja de Florentino Pérez, creo que son imágenes que hablan por sí solas, Fernando. Bueno, yo todavía no entiendo por qué yo no participo en un debate de la sexta, pero bueno, ni de Atrás Media, ni de Antena 3. No, quería dar dos informaciones, yo creo que lo mejor para hacer una idea del personaje, y vuelvo a Florentino, dos ideas, luego una información, Florentino Pérez logró desplazar la farola que obstaculizaba el garaje de su nueva mega residencia en Madrid, gracias a los contactos en el ayuntamiento logró que la farola se desplazara de su vivienda de lujo, yo creo que si a mí me plantan una farola en frente de mi casa no sería tan fácil que la desplazara. Y luego, en la prensa deportiva ha sufrido mucho también a Florentino Pérez, yo cuando era, bueno, todavía sigo siendo joven, pero cuando era más joven recuerdo que a todos nos regalaban el merchandising del Real Madrid, la pulserita, la camiseta, bueno, pues cuando la prensa fue crítica, los dos grandes diarios deportivos de Madrid fueron críticos con Florentino, con el Real Madrid y con Florentino, él cortó todo ese merchandising y eso estuvo a punto de hacer quebrar los diarios deportivos, porque la gente compraba el diario deportivo ese de Florentino, es decir, yo creo que son dos ejemplos paradigmáticos de cómo funciona. David, yo creo que aparte de la propia figura de Florentino, lo esencial creo es mirar cómo un personaje, cómo un empresario, un mega empresario de estas características, utiliza el fútbol en su beneficio y utiliza el fútbol de una manera totalmente espuria e indecente. Pero es que en los propios mecanismos y en los propios rituales del fútbol hay algo que está básicamente mal, o sea, lo que ha pasado con Vinicius, ahora de repente se ha descubierto que hay racismo en el fútbol, es algo que llevamos arrastrando desde tiempos inmemoriales, en el Real Madrid, por ejemplo, cuando ficharon a Cunningham, aquel delantero, uno de los primeros o el segundo o el tercer jugador negro que venía al Madrid, decían, no, no es que sea negro, es que tiene un lunar que le ocupa todo el cuerpo, este era el chiste que se hacía en general. Y es que el mundo del fútbol, hay que verlo muy claro, si uno está en un estadio, pues enseguida verá que es tremendamente proclive al fascismo, voy a decirlo claro, a la mala educación, a los comportamientos bestiales, no solamente racismo. Hace poco, en relación a esto de Vinicius, se comentaba un vídeo que se veía a Guardiola, que estaba en un partido del Barcelona y estaba caminando sencillamente por el césped, en Mestalla creo que era, y le estaban llamando de todo, ¿no? Hijo de puta, no sé qué, y claro, lo asombroso de todo esto es que no pasa absolutamente nada, no se penaliza al estadio, no se cierra ese estadio, esos comportamientos están, digámoslo así, gratificados. Se lleva eso al extremo y entonces tenemos cosas como lo que ocurre en muchos equipos de los Balcanes, donde se ve claramente enseñas neonazis y cánticos neonazis, y aquí, bueno, no es que estemos a un paso de eso, es que estamos ya metidos en esa mandanga. Me parece crucial que relacionando el tema de Vinicius y que la problemática del racismo ahora se ha puesto en la palestra, que hablemos de esta otra noticia, y es que la justicia ordena liberar a Gabriel, el joven encerrado en el CIE de Barcelona, y él dice que el internamiento carece de cobertura legal, y es que la audiencia de Zaragoza recuerda que los centros de internamiento extranjeros no pueden albergar a personas con nacionalidad de la Unión Europea, aunque se hayan decretado su expulsión de España. Gabriel, que además es un ciudadano europeo, encerrado en el CIE. Creo que es importante valorar, digamos, el funcionamiento de los centros de extranjería en nuestro país, del centro de internamiento de extranjeros, en este caso en Barcelona, que la audiencia de Zaragoza ha ordenado este martes la inmediata puesta en libertad del joven, cuyo caso desvelaron en el diario .es. Oriol Solé es quien nos daba esta noticia, y es que a última hora de la tarde ya se encontraba fuera del CIE de Barcelona, pero hay otros que no tienen su suerte y que siguen permaneciendo, en efecto, en estos CIEs, en estos centros de internamiento de extranjeros. Quizá, no sé, va siendo hora de replantear la existencia de estos centros, qué políticas se podrían llevar a cabo, bueno, en efecto, para que, en definitiva, el tratamiento a la extranjería en nuestro país y a la inmigración, pues hiciera conforme con los derechos humanos. Además, hay un desconocimiento tremendo sobre el funcionamiento de los CIEs, sobre lo que ocurre dentro de estos centros de internamiento con personas en muchas situaciones en extrema vulnerabilidad, Javier. Pues, efectivamente, lo hemos planteado muchas veces desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos, e incluso nos hemos podido acercar a los CIEs de todo el territorio. Yo he visitado el de Sangonera, otros compañeros, cuando ha habido incluso protestas, no les han dejado pasar a otros, pero estamos hablando, pues, de cárceles al final, de cárceles donde a personas que no han cometido ningún tipo de delito, solamente estamos hablando de una falta administrativa, se les encierra. Yo he podido ver cómo se les hacinaba, cómo dormían prácticamente en colchones que no tenían ni dos centímetros, en condiciones muy deplorables, con una alimentación a veces escasa e insuficiente. Y hemos pedido al Ministerio de Interior, en repetidas ocasiones, no solamente que entren observadores para ver lo que está sucediendo ahí, sino que hay que replantear el modelo de los CIEs, que los CIEs no pueden continuar tal y como están, porque ahora mismo, pues, son un punto ciego en nuestro Estado de Derecho, donde se están vulnerando los derechos humanos más fundamentales, y que lleva, en muchos casos, pues, a la gente la desesperación. Hay que recordar, pues, que ha habido varios suicidios, y varios intentos de suicidios en todos estos CIEs, y que, por tanto, son una vergüenza democrática, que para un Estado que se llama social y democrático de derecho, se sigan produciendo, pues, estas situaciones. Jaime, y luego me voy con Fernando. Bueno, yo personalmente estoy bastante convencida, aunque sea una conjetura, de que instituciones como eso, como los centros de internamiento, serían condenadas unánimamente por toda la sociedad española, por ciudadanos de todo signo político, si se dieran, si existieran solo en países en vías de desarrollo, por ejemplo, si lo viéramos desde fuera, ¿no? Y de la misma forma, tengo la sospecha de que, si las personas internadas fueran, en su mayoría, blancas de ojos claros, como la población ucraniana en general, estas mismas medidas se leerían de otra forma, y se reconocerían como el abuso, ¿no?, como el atentado flagrante contra los derechos humanos que son. La realidad es que, creo que como sociedad, y, bueno, enlazándolo también con lo que comentaba Sergio sobre este futbolista, seguimos todavía bestializando y deshumanizando y criminalizando a las personas racializadas. Fernando. Bueno, yo celebro que esta semana se esté hablando del racismo que existe en España. Lo celebro. Pero el racismo no solo se da contra un jugador millonario que juega en el Real Madrid, se da todas las tardes y todas en lavapiés o en el metro de la Puerta del Sol, rodeado de turistas. Entonces, ese debate tiene que darse en España muy profundamente. Es un primer lugar. En segundo lugar, sobre los CIEs, pues yo creo que efectivamente coincido con Javi en que habría que haber revisado el funcionamiento de estos centros, que no es una cárcel. Tú pasas por el CIE de Aluche aquí en Madrid, parece un centro penitenciario. Sin duda alguna. Unas vallas altísimas, una seguridad ahí máxima. Bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, creo que el gobierno de coalición de izquierdas se va a arrepentir de cosas que no ha hecho en esta legislatura, porque vamos a ver qué país nos depara las elecciones de diciembre. ¿David? Bueno, lo que dice Fernando, lo que ha dicho al final, siempre les pasa lo mismo. Cuando al PSOE siempre le pasa lo mismo, o sea, que le quedan tantas cosas en el tintero. Y en esta legislatura, pues menos mal que han tenido los socios de gobierno que han tenido. Suerte sobre todo para nosotros. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Yme, de que hay dos tipos de extranjeros en España, evidentemente. Hay dos tipos de inmigrantes. Y por desgracia, esto demuestra que el racismo no es una cuestión que atañe únicamente al fútbol. El fútbol, ¿dónde más se ve? Porque, por desgracia, un telediario ya ocupa el puñetero partido del domingo, los preparativos, las consecuencias, etcétera, etcétera. Pero el racismo está ahí. Y se ha visto, pues, desde la invasión de Ucrania, ese abrir los brazos a los refugiados ucranianos con toda la razón cuando se les han cerrado. Sin ir más lejos a los sirios, a los senegaleses, a los nigerianos. Simplemente porque son de otra cultura, porque tienen otra religión. Y no es solamente en España. En Polonia, por ejemplo, eso ha sido vergonzoso hasta el punto de que, bueno, el invierno pasado hubo centenares de muertos en la frontera con Bielorrusia, porque una cosa era que vinieran inmigrantes sirios o inmigrantes bielorrusos y otra cosa es que eran inmigrantes ucranianos. Entonces, ese favoritismo, esa división precisamente por el color de la piel, por la religión, por la cultura, eso es exactamente la esencia del racismo. Yo, por apuntar y ahondar en una cosa que decía Fernando que me parece importante, parece que hay un antirracismo progre, por decirlo entre comillas, que solo se acuerda del racismo cuando afecta a un chaval joven futbolista y millonario y que también sale a la palestra cuando eran las elecciones de Estados Unidos y había toda esa movilización con el Black Lives Matter, pero no se acuerda de que hay un racismo que es intrínseco también al modelo capitalista y que tiene que ver con que nosotros también estamos avanzando como en países anglosajones a una etnificación del mercado de trabajo. Solo hay que ver ya quién te pone las cañas en una terraza o quién hace los trabajos más duros. Yo siempre vuelvo a mi tierra porque la conozco, pero el modelo de agricultura intensiva en los campos de Murcia y en los campos de Almería se basa prácticamente en la semiesclavitud de personas que no tienen la piel blanca. Y esto nunca se relaciona, nunca nos acordamos del racismo para relacionarlo con cómo ese modelo de negocio de la agricultura intensiva también se ha levantado muchas veces sobre un racismo. Por tanto, yo creo que hay que llevar la reflexión sobre el racismo más allá de un caso puntual que me parece muy grave y que hay que limpiar de nazis los campos de fútbol y también cuestionar un modelo económico que se está sustentando cada vez más en el racismo. Tenemos a Hugo Martínez Zabarca, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Estamos hablando justo de la polémica que ha suscitado los insultos racistas contra Vinicius y la relación que esto tiene también con la ley de extranjería en nuestro país, al abrir el debate, por lo menos, con respecto a cómo se trata en nuestro país el tema de la migración. En primer lugar, ligándolo con este tema, te quiero formular una pregunta y es que, en efecto, la justicia ordena liberar a Gabriel, el joven encerrado en el FIE de Barcelona. Y creo que el debate de lo que plantea, digamos, el racismo en el fútbol, nos puede dar pie a profundizar más en cómo se trata la cuestión de la migración en nuestro país. En primer lugar, preguntándote sobre esta relación, ¿cuál es vuestra valoración sobre el asunto de Vinicius, el tratamiento que se le ha dado también a esta polémica y el cómo ahondar más desde las instituciones para acabar con este racismo estructural que sin duda existe en nuestro país? Bien, yo creo que hay una cuestión muy compleja, porque es verdad, por una parte, digamos, hay la tentación, que es absolutamente razonable, de decir, bueno, no es un problema del fútbol, es más, que un futbolista sufra racismo es muy grave, pero quizás tiene más elementos de defensa, digamos, está en una situación evidentemente mucho menos frágil que otras víctimas del racismo. Sin embargo, yo creo que haríamos mal si, digamos, menosvaloramos la gravedad del racismo en el fútbol, primero porque es un cauce que desde los años 80 ha sido un instrumento por el que se han fortalecido las organizaciones fascistas más duras. Y en segundo lugar, por el factor que tiene pedagógico. El fútbol es un vehículo de masas en el que se genera mucha ideología de una forma, digamos, eso, como la relativizamos diciendo que, bueno, es el fragor del deporte y de la competitividad deportiva y tal, lo relativizamos y hace que entre de una forma mucho más suave en muchísimos niños que van al fútbol. Yo soy socio del Madrid desde hace 40 años, entonces he vivido mucho y llevo ahora a mi hijo. Y me avergüenza, digamos, da miedo el llevar a tu hijo y que ese empape de determinados contenidos que yo mismo mamé en los años 80. Yo cuando en los años 80 oía lo de negro cabrón como recoge el algodón, no lo cantaba, pero tampoco me escandalizaba, digamos, hace falta un factor educativo para el que el fútbol es muy importante. Y lo que tampoco se puede hacer es que el fútbol sea el único sitio libre de racismo, cosa que de momento no ha pasado, como es obvio, pero que es obvio que, digamos, el antirracismo en el fútbol tiene que ir de la mano del antirracismo en la sociedad. Creo que en estos días hay dos elementos evidentes. En estos días de campaña electoral no se puede ser antirracista en el fútbol y no señalar a Vox cuando hace campaña señalando a los niños y a los adolescentes que están en los centros, en lo que ellos llaman los menas. No se puede ser antirracista en el fútbol y decir que el racismo se combate con educación, pero cuando alguien quiere hacer educación antirracista decir que eso es adoctrinar a los niños. Digamos, hay una tensión ahí compleja. Creo que es muy importante tomar medidas para erradicar el racismo en el fútbol son medidas que son complicadas en lo personal para quien las adopta, pero que son relativamente sencillas. Digamos, yo no soy muy partidario de meter en la cárcel a casi nadie, pero tú cierras un par de partidos el fútbol, un estadio que no atenta contra ningún derecho humano, no pasa nada por estar dos semanas sin ir al fútbol y en ese estadio seguramente en una década no volverá a haber incidentes. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha apuntado a los árbitros para cambiar el protocolo ante este tipo de actos y ha adquirido un protagonismo especial con el asunto del caso Vinicius. Me dicen que se ha... Ha vuelto, tenemos a Hugo, te quiero preguntar sobre esto, sobre, digamos, hacia dónde ha apuntado Florentino Pérez esta problemática, hablando del protocolo sobre el asunto de los árbitros y luego después conectamos también el asunto con esas imágenes que hemos visto de Martínez Almeida y de Florentino Pérez. A ver, yo ahí voy a ser un poco... A ver, un poco ecléctico en el sentido de que creo que Florentino Pérez, dentro de que obviamente barre para casa y habría muchas cosas que criticarla, pero tanto Florentino Pérez como Laporta en esto, quizás por intereses propios y tal, pero han sido valientes en una cosa. Hace unos años Florentino Pérez decidió acabar con los ultrasurros en el Bernabéu como Laporta con los Bois Osnois en el Fútbol Club Barcelona y creo que eso es un ejemplo para otros equipos dentro de que habría muchos matices que hacer. Pero son decisiones que han sido muy complicadas para los dos. Recuerdo que los ultrasurros profanaron la tumba de la mujer de Florentino Pérez y que Laporta la amenazaron de todas las formas posibles. Entonces, creo que, digamos, más allá de que habría matices que hacer, por ejemplo, parece que en la grada, según he leído hoy, yo la verdad es que eso no lo sé, en la grada de aficionados del Madrid, muchos que eran antiguos ultrasur, pero sí que es verdad que se tomaron medidas para acabar con ello. Más allá de eso, sí creo que esa lucha contra el racismo obviamente no puede limitarse a que sea contra los jugadores de tu equipo. A mí me avergüenza, por ejemplo, un cántico, la verdad es que no entendí la letra hasta que la he leído después, pero me avergüenza un cántico que se hizo contra Guardiola en el que es absolutamente homófobo en el Bernabéu o en el partido contra el City. Y creo que contra eso también hay que luchar. Pero vamos, en este caso, digamos, Florentino juega en casa porque es evidente que lo que se le hizo a Vinicius es absolutamente intolerable. Lo que pasa es que tenemos que ser absolutamente intolerantes con el racismo en todos los casos, no solo, obviamente, cuando sea nuestro equipo. Y lo digo yo como madridista, vamos, cuando mi público hace ese tipo de cánticos, desde luego me avergüenza absolutamente. Vamos a poner de nuevo las imágenes con las que hemos abierto hoy el programa de Florentino Pérez y de Martínez Almeida. Creo que son imágenes, digamos, muy descriptivas de la situación también en la ciudad de Madrid en estos momentos. La tenemos. No, vaya coñequita me ha dado el presidente, agresión, agresión. Piro bar, piro bar. Es para que vengamos dentro de un mes. Es para que venga dentro, es que van a volver dentro de un mes. Espera con los brazos abiertos, Presi. ¿Usted cree que volverán, Presi? Martínez Almeida se llevaba al alcalde de la ciudad de Madrid quedan pocos días para que la hipótesis de poder desalojar a Martínez Almeida se convierta en una realidad o no y bueno, pues creo que estas imágenes son decisivas para entender también el funcionamiento de nuestra ciudad. Sí, bueno, Martínez Almeida es una persona que es muy tosca con quien él considera que debe someterse a él. En el debate municipal lo vimos como fue muy faltón con Roberto Sotomayor al que le dijo ah, eso pregunta Solerino Montero o con Rita Maestra la que ya muy infantil, incapaz, con quien él se siente en un escalón de superioridad es absolutamente faltón y con los poderosos en cambio pues se deja eso, dar la colleja aquí o yo a mí hay una imagen de principios de legislatura que fue cuando Ortega Smith le cogió por los hombros mientras él explicaba mientras él se disculpaba diciéndole que él también compartía el mismo criterio con Ortega Smith sobre la ideología de género. Es un tipo muy sumiso ante los poderosos y que en cambio se pone muy gallito contra quien él no siente como tan poderosos y en el caso de Florentino Pérez Almeida que es un evidente es bastante antimadridista pero sin embargo sí que se ha sometido a intereses ahora mismo con digamos está pendiente justo de aprobarse un enorme parking en la castellana que no tiene ningún sentido pero que a última hora el Real Madrid ha pedido que forme parte de la obra de remodelación del Santiago Bernabéu no teniendo ningún sentido pues para los espectadores que no lo conozcan el Bernabéu está probablemente en la zona mejor comunicada de Madrid junto al cercanías junto al metro junto a un montón de líneas de autobús y no necesita en absoluto meter más coches debajo del Bernabéu que además ni siquiera serviría para un partido pero como eso es una fuente de financiación parece que se va a autorizar en algo que va contra toda la dinámica europea de reducir la movilidad en coche y ampliar la movilidad en transporte público justo en un sitio donde es muy fácil donde la movilidad en transporte público es evidentemente muy sencilla entonces bueno es un alcalde sometido a intereses de las constructoras en general digamos es un alcalde anclado en el desarrollismo de los años 60 mientras toda Europa está caminando en otra dirección y evidentemente no hay ninguna encuesta pese a lo que dijera Telemadrid del otro día no hay ninguna encuesta que diga que Almeida tiene ni sueña con la mayoría absoluta obviamente pero ni siquiera que tenga asegurado el gobierno el domingo por lo tanto lo importante es que todo el mundo vaya a votar a quien considere que tiene que ser alcalde o alcaldesa en este caso Sánchez querías hacer un comentario si me sorprende un poco que el compañero de Mad Madrid que Martínez abarca pues quiera evitar esa crítica a Florentino Pérez y sea tan cauto incluso diga que ha luchado contra el racismo en el Real Madrid porque lo que sabemos es que José Luis Ochaíta el jefe histórico de los Ultrasur un nazi pues ahora es el jefe de la grada fan del Madrid y no se le ha depurado y que incluso un ultraderechista como Carlos Clara que fue expulsado del estadio del Real Madrid por portar navajas armas blancas en el estadio pues ahora el club le haya puesto en ese grupo de apoyo contra el racismo con todas las comillas creo que estamos ante un lavado de cara de Florentino Pérez que nunca hizo nada para acabar con el racismo y para acabar con lo que representaba pues grupos como Ultrasur en el Real Madrid y por tanto creo que esa crítica pues tendría que ser más contundente ¿no? Florentino no solamente es el que se permite dar collejas al alcalde de Madrid sino que tampoco nos lo podemos tomar en serio cuando dice que lucha contra el racismo y contra los grupos fascistas que pululan dentro de la ficción del Real Madrid Bueno, Hugo ¿para alusiones? Sí a ver yo no creo que Florentino luche contra el racismo lo que sí creo es que fue valiente contra los Ultrasur y que de hecho pagó un precio no lo digo como diputado de Más Madrid que así lo digo como socio del Madrid que llevo 40 años yendo durante muchos años yo iba con miedo porque llevaba el pelo largo y había un ambiente que desde luego ha cambiado yo es más estoy convencido de que cuando Florentino Pérez disuelve los Ultrasur no lo hace por un compromiso político si Florentino Pérez ha compadreado con la extrema derecha más más vergonzosa de este país pero sí que tomó una decisión que creo que es creo que no hacemos bien si la minusvaloramos porque es una decisión que hay que exigirle a los demás clubs el Valencia tendría que haber disuelto los domus en los clubes en los que hay organizaciones fascistas que ejercen como tales hay que exigir que tengan la valentía no solo que tuvo Florentino Pérez también la aporta y eso hay que exigírselo hay que exigírselo a Cerezo por ejemplo no se trata de con eso decir que Florentino Pérez es un personaje maravilloso yo soy súper crítico hasta como presidente del Real Madrid pero sí creo que hay que reconocer las decisiones que se toman bien para exigir a otros que las tomen bien porque si todo es lo mismo a nadie le va a valer la pena tomar esas decisiones que creo que son buenas negar que los Ultrasur no tienen el papel en el Bernabéu que tenían hace 20 años bueno pues es una forma de convalidar a quienes no han disuelto esas organizaciones a Florentino Pérez habrá que exigirle muchas otras cosas que el Madrid no sea cómplice por ejemplo de Inda como lo ha sido durante muchas ocasiones hay muchísimas críticas que hacerle ahora en la relación con los Ultrasur creo que negar que ha cambiado un montón las cosas en los últimos 20 años y que a él le costó un precio personal bastante importante es negar la realidad dicho lo cual si es verdad yo obviamente cuando voy al Bernabéu no me siento cerca de la grada fan si es verdad que sigue yendo Chaita me parece una vergüenza ese señor no debería pisar un SBO de fútbol si es verdad yo el otro nombre que has citado no lo conozco si es verdad que tiene un papel preponderante en la grada fan desde luego hay que expulsarlo ahora bien esa grada es una grada que además hace los cáticos que ordena cuando esa grada aplaude a un entrenador sabes que es que Florentino aplaude a un entrenador es una grada al servicio de la presidencia del Real Madrid y es verdad que les ha obligado a evitar cualquier tipo de contenido político y seguramente por intereses personales no creo que sea por un compromiso democrático e inquebrantable de Florentino Pérez eso sería una estupidez creerlo pero que es verdad que ha habido una evolución dentro del estadio que luego fuera hemos visto imágenes lamentables como la de un cartel que hubo sobre Ana Frank creo que ha sido esta misma temporada digamos fuera del estado sí que se han visto esas imágenes lamentables dentro del estadio la cosa ha cambiado mucho y es un buen cambio y es un buen cambio es un cambio que hay que exigir a todos los clubes que den y a Florentino habrá que exigirle un montón de cosas pero creo que negar esa hace un flaco favor a la lucha contra el fascismo porque hay otros clubes que tienen que dar esos pasos Sí, mi punto es que creo que tampoco podemos sobreestimar lo que es un maquillaje porque de qué sirve disolver la estructura de los Ultrasur cuando a sus líderes históricos se les coloca dentro de la estructura del Real Madrid se les da todo el peso en el club fans del Real Madrid y al final es un poco pues lo que digo es un maquillaje es como si dijéramos que ahora los nazis están mejor porque están en box ya no están en un partido nazi sino que ahora se llaman box y dan un poco menos de miedo sabemos lo que se está produciendo en los aledaños del estadio sabemos que siguen esos componentes fascistas pues dentro de una parte de la afición y que esto desde luego Florentino Pérez no ha hecho nada para depurarlo creo que más bien lo que ha intentado es maquillarlo y que ahora lo maquilla porque interesa quizá en esta semana de elecciones para a lo mejor aislar un poco las propuestas más de box y acariciar un poco más al partido popular que puede que sea la opción de Florentino pero que no estamos ante una lucha contra el racismo real por parte de Florentino yo creo que coincidirás conmigo en que bueno que es un paso pero un paso que se asemeja bastante más al maquillaje que a otra cosa una respuesta rápida Hugo y ya te cambio de bloque sí o sea evidentemente no estoy diciendo si es que en el fondo creo que estamos diciendo cosas no coincidentes pero sí parecidas o sea evidentemente Florentino Pérez no lo ha sido nunca y no es eso lo que pretendo decir sí que creo que en todos los clubes y además es que eso no debería depender de la iniciativa de las direcciones de las directivas de fútbol sino que de normas mucho más estrictas ajenas a cada club de fútbol que obligaran a disolver las organizaciones fascistas que son facilísimas de identificar y que eso debería estar pasando en todos los clubs y fuera de los estadios deberían estar claramente vigilados por la policía a mí me no entiendo como una pancarta tan evidente como la de Ana Frank puede estar en la zona donde se sabe que están determinados aficionados y no hubiera un policía nacional que detuviera a ese señor y se lo llevara a comisaría por un delito de odio no lo entiendo no lo entiendo y eso es algo y ahora te pregunto también hubo cosas en las que hay que avanzar mucho ha sido detenido un consejero de coalición por Melilla y el yerno de su líder por el intento de fraude del voto por correo tenemos declaraciones del ministro Grandomar Lasca son hechos son hechos graves son hechos como sabéis muy graves caso de acreditarse ser ciertos y en ese sentido nuestra máxima dedicación a esclarecer estos hechos vuelvo a decir bajo la dirección de la autoridad judicial además el acuerdo de Turia del que forma parte Compromís y Más País ha expulsado a coalición por Melilla tras el caso de la compra de votos aprovechando que te tenemos aquí Hugo te quiero preguntar sobre esto y es que en efecto desde Más País habéis expulsado a coalición por Melilla tras este caso ¿verdad? Sí yo la verdad es que soy tremendamente cauto ya os lo digo a nivel personal porque la información que hay sobre el caso es la que se lee en la prensa vamos en cuanto tuvimos la primera noticia de que hubiera una posible relación con coalición por Melilla en ese caso se suspendió del acuerdo del Turia dentro que es un acuerdo que no es exactamente o sea digamos no es una coalición de partidos es una mesa digamos en la que se juntan partidos de distintas zonas de España en la que nos sentimos muy a gusto pero que eso tiene más en la que hemos tenido más relación otros partidos en cuanto hubo esta noticia pues coalición por Melilla ha dejado de participar ahí hoy por lo visto hace una hora o así también ha habido detenciones en Almería por otro por otro caso aparentemente idéntico de compra de votos por correo yo creo que habría que ser bastante cauto hasta que sepamos realmente qué es lo que ha pasado aunque evidentemente se han detenido dos personas muy ligadas vamos a un yerno de Mustafa Berchan y a un consejero de coalición por Melilla por lo tanto creo que es muy oportuno suspender toda relación con coalición por Melilla hasta que se aclare la cosa sin dar por juzgado un caso que es muy raro que de momento no se ha descubierto quién está detrás y que ya digo que en Almería hay otro caso así por lo tanto digamos toda la prevención contra un caso que sería muy grave toda la precaución a la hora de juzgar a nadie y creo que es bastante razonable pensar que hay que cambiar el tipo de modo de voto por correo yo la verdad es que como nunca he votado por correo no sabía cuando depositas una papeleta en correos no te piden el DNI me parece una barbaridad y también hace unos años se cambió una cosa que era bastante razonable y era que aunque tú hubieras votado por correos podías ir luego a la urna a votar y eso anulaba el voto por correo y haría imposible la compra de votos puesto que para qué te van a comprar el voto si luego tú puedes cobrar esa compra de votos y además votar en la urna pero en todo caso es un caso que de confirmar es evidente que está habiendo la compra de votos lo que no está claro es quién la está haciendo en todo caso es algo gravísimo y que desacredita para la democracia a quien lo esté haciendo y ya digo en cuanto nos hemos enterado de la mínima sospecha creo que fue hace una semana cuando se suspendió la relación con coalición por Melilla mucho antes de que hubieran las detenciones pues bueno cautela y para toda la firmeza Hugo Martínez Abarca diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid muchas gracias por acompañarnos en el tablero nada muchas gracias a vosotros hasta luego seguimos aquí en mesa sobre este asunto la detención de un consejero de coalición por Melilla y el yerno de su líder por el intento de fraude del voto por correo y todo lo que estamos viendo justo en Melilla empiezo contigo Aime también sobre la expulsión por parte del acuerdo de Turia de coalición por Melilla bueno nosotros hemos hablado siempre mucho desde la izquierda de cómo las derechas a menudo incurren en este tipo de fraudes electorales hablamos de caciques de pueblo que sobornan o coaccionan a muchos votantes hablamos de esos famosos apoderados del PP que acompañan ancianos a votar y les cambian el sobre o ya se lo dan o les mienten respecto al contenido del mismo así que por coherencia creo que sí lo mínimo es visibilizar y condenar este tipo de atentados a la dignidad democrática también cuando proceden de nuestro bando pongo comillas porque bueno no me siento tampoco muy plenamente representada por las instituciones ni por la clase política institucional pero bueno la mayoría de los que estamos aquí entiendo que seríamos más afines yo sin embargo sí que diría que me alegro de que al menos Comprumis y más país hayan reaccionado de forma bastante tajante iba a decir que lo aplaudo pero eso ya daría cuenta de lo poco acostumbrados que estamos a que se rindan cuentas cuando realmente esto es lo mínimo me voy por aquí Fernando bueno yo creo que tenemos que emplear un tono de mucha preocupación por los hechos y por las implicaciones de esos hechos es decir estamos en una sociedad donde miramos a Estados Unidos o a Brasil y nos escandalizamos de de cómo dirigentes como Tramo Bolsonaro llegaron al poder pero es que está en riesgo nuestra democracia no quiero ser no quiero exagerar tampoco pero yo creo que esto provoca una desafección muy importante dentro de la ciudadanía que ya de por sí existe pues estas cosas alejan a la ciudadanía yo creo que primero hay que investigar hasta el final la policía creo que hay que confiar en su trabajo cuando se levante el secreto de sumario conocer hasta el fondo quién ha participado en esta trama y qué ha hecho y es que no es el único caso acaba de saltar una noticia Sergio de que en Almería ha habido otra trama similar no relacionada con la de Melilla es decir esto no es un hecho aislado por lo tanto yo creo que en primer lugar hay que hacer eso y luego en segundo lugar Melilla es una ciudad una ciudad autónoma muy complicada la convivencia allí es muy difícil y partidos trampistas ahí triunfan en esas ciudades en Ceuta tanto en Ceuta como en Melilla por lo tanto mucha atención al caldo de cultivo que puede generar estas noticias a nivel local en esas poblaciones insisto donde la convivencia es muy complicada y donde cualquier información de este tipo creo que afecta esa convivencia Javier bueno yo también creo que estamos ante un caso muy grave creo que además en el caso de compromiso por Melilla y de Mustafa Berchan llueve sobre mojado ya fue investigado y acusado por un caso similar de compra de votos en el año 2008 es decir que esto ya se sabía lo que era compromiso por Melilla y por eso a mí me llama tanto la atención que dirigentes como Íñigo Errejón como Joan Valdoví pues se hayan buscado esa alianza con un partido como compromiso por Melilla que en su día fue aliado de Jesús Gil luego también de otros partidos neoliberales y de derechas como Ciudadanos y que sin embargo en ciudades como en comunidades como Madrid y como Valencia pues se han negado a una alianza con Podemos y con fuerzas como Izquierda Unida yo creo que esto debería hacerles pensar de cuáles son sus alianzas si las alianzas multinacionales pues tienen que ser con partidos que eran aliados del Gil y que ahora se ven envueltos en casos de corrupción y de compra de votos que es algo muy grave o si tendrían que haber mirado a la izquierda y haber bueno pues sido más generosos en esas alianzas en comunidades como Madrid y como Valencia porque creo que esto al final no beneficia a nadie y creo que lo que trae es la desafección David bueno yo vuelvo a lo de siempre vuelvo a mi mantra es que que a estas alturas del siglo XXI sigamos con con manacronismos como el voto por correo que ni siquiera se sabe muy bien cómo funciona cuando se está hablando incluso de hacer consultas ciberconsultas médicas pero en cambio tienes que coger una papeleta meterla y ni siquiera yo tampoco lo sabía que ni siquiera te piden el carné lo fácil lo fácil que es agujerear la democracia con sistemas que son completamente obsoletos y decimonónicos es muy grave evidentemente y más grave aún para más Madrid que efectivamente como decía el compañero pues no tiene el menor problema en aliarse con gente de lo más sospechosa y con buscar alianzas que bueno aquí en este caso pues en vez de más Madrid se va a llamar menos Melilla ahora lo que yo quería puntualizar es que este tipo de fraudes si no recuerdo mal hace unas semanas al PP no sé si en las pasadas elecciones honestas también se le habían en Melilla descubierto una historia parecida ese tipo de fraudes al votante de derechas le da un poco igual es decir es una cosa que no le va no le va a pasar factura mientras que el votante el votante de izquierdas el votante de más Madrid pues esto lo va a mirar con lupa esto lo digo también por ejemplo con el caso del famoso bono térmico de 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 Mónica García en en más Madrid que se puso a criticar un 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 hecho parecido en el PP y luego ella ni siquiera ha quitado el bono térmico bueno eso le va le va a costar muchísimo voto a ella no al PP porque yo creo que el votante del PP la corrupción la da por supuesta es algo que va que va es el todos iguales y todo llueve sobre mojado me parece curioso por este tuit que vamos a ver ahora del director de esta de esta cadena es un tuit de hace ya varios días es del 10 de marzo de 2023 y en este tuit decía Pablo Iglesias en esta foto hay un señor que fue condenado por comprar votos y que fue presidente de Melilla gracias al apoyo de Jesús Gil es bueno construir alianzas pero no profesionales eternos de la política ni con corruptos y ahí se veía a Mustafa Abert-Chan que es ahora a quien se acusa de esta compra de votos por la que ya sería condenado en el pasado y que ahora parece que se ha vuelto a repetir en este caso al menos de forma presunta en Melilla hasta que se acabe dirimiendo qué es lo que ha ocurrido con coalición por Melilla y en la ciudad melillense es cierto e insistir también en ello que creo que me parece relevante que el acuerdo de Turia del que forman parte compromísimas país han expulsado a coalición por Melilla tras el caso de la compra de votos ahora tras el caso de esta compra de votos que en efecto se estaba produciendo que presuntamente se estaba produciendo pero ya entonces el 10 de marzo de 2023 el director de esta cadena hablaba de los antecedentes que ya tenía coalición de Melilla en el pasado para que lo analicemos con la profundidad que creo que merece tenemos una acción que ha tenido lugar por parte del sindicato de inquilinas en un evento para caseros que especulan con contratos temporales y es que el sindicato de inquilinas ha llevado a cabo esta acción no sé si desde realización tenemos justo el vídeo para que veamos la acción que han desarrollado desde el sindicato vamos a ver el vídeo los contratos temporales de los que estáis hablando realmente lo que son es una estafa porque usáis estos contratos para saltaros validar arreglamentos urbanos realmente lo que es es un fraude de ley realmente con esto lo que hacéis es subirnos los precios a mí por ejemplo me quieren subir el precio del alquiler llevo ya acaban de interrumpir esto es el tuit que pusieron a las 9 y media de ayer acabamos de interrumpir un evento para caseros que especulan con contratos temporales empresas que animan a cometer fraude de ley y enseñan a saltarse la lau han dejado claro hemos dejado claro ponen en este tuit que estamos organizando su estafa que tiemblen los especuladores porque no vamos a parar voy a pedir un turno en mesa sobre esta acción por parte del sindicato de inquilinos e inquilinas de madrid empiezo contigo fernando y luego me voy con javier todavía hay gente que ponga en duda que la ley de vivienda que está a punto de publicarse en el BOE se va a publicar la semana que viene sea mala para para arrendatarios incluso para arrendadores bueno yo no lo entiendo la vivienda suena suena lo hemos escuchado muchas veces pero creo que insistir la vivienda no puede concebirse como un negocio sino como un derecho hay un grupo de gente que se dedica a hacer negocio con ella y creo que oye que es lícito hacer negocio pero creo que principalmente la vivienda es un sitio para vivir para desarrollar tus expectativas vitales eso en territorios como como Madrid o como Barcelona como Valencia como Sevilla no es posible no es posible entonces bueno yo creo que hay que acabar con estas prácticas aplaudo la iniciativa a los compañeros las compañeras y creo que que es importante poner en valor la ley de vivienda que creo que va a dejar en muy mal lugar aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que no lo apliquen Javi la movilización ha sido esencial para sacar adelante una ley de vivienda la primera de la democracia sin gente que pusiera el cuerpo en los desahucios sin gente que también se enfrentara a los especuladores pues seguramente nuestra acción de gobierno hubiera sido mucho más limitada y aún así ha costado tres años sacarle al PSOE que el PSOE se moviera para poder sacar una una ley de vivienda la ley Belarra que por primera vez va a permitir esa regulación de los alquileres impidiendo que puedan subir más del 2% en las zonas tensionadas porque fundamentalmente estábamos viendo que lo que se quería era volver hacia una segunda burbuja inmobiliaria digamos sacando beneficios desorbitados de lo que tiene que ser como dice Fernando un derecho de la ciudadanía fundamental y además recogido por el artículo 47 de la constitución como es el derecho a una vivienda digna y para eso también va a ser fundamental lo que pase en las elecciones del 28 de mayo hay que recordar que esta ley Belarra de vivienda fija pues un marco para poder regular como digo los alquileres para que la nueva construcción de vivienda se reserve un 40% a vivienda protegida y de ese 40% un 20% a vivienda de alquiler social pero para eso también va a hacer falta que haya ayuntamientos que haya comunidades autónomas que la puedan poner en marcha y que la apliquen de forma integral no solamente parcial y limitada y para eso va a ser muy importante que las fuerzas que desde luego no tenemos dudas sobre si la derecha sobre si perdón la vivienda es un derecho o una mercancía el PSOE en su día parecía que tenía dudas desde luego en Podemos no pues tengan la mayor fuerza posible como digo para aplicarla para llevarla a cabo y para que sea en beneficio de la ciudadanía Marina Merino por contraparte quiero decir que también aparte de que lo importante que es que haya leyes que puedan cumplirse y que puedan frenar este tipo de abusos también es fundamental que haya un movimiento referente para defender y para denunciar todo este tipo de vulneraciones a la ley y no únicamente vulneraciones a la ley sino injusticias que se sigan dando aún dentro de estos marcos legales podemos intentar hacer que la ley sea lo más persecutoria posible de injusticias pero al final siempre van a quedar vacíos porque desgraciadamente existen y creo que la presencia del sindicato de inquilinas es un hecho fundamental para todas las jóvenes que estamos intentando pues enterarnos un poco de qué va cómo es independizarnos qué cosas podemos permitir qué cosas no podemos permitir si tenemos derechos si no tenemos derechos y nada yo simplemente aliento a que continúen con sus acciones que son hiper importantes y también a que las jóvenes intentemos seguirlos no únicamente por informarnos sino por apoyarlos para crear una red no únicamente tampoco en Madrid sino a lo largo de España u otros lugares para defender nuestros derechos está el sindicato de inquilinos e inquilinas Unate muchas gracias por acompañarnos en el tablero hola buenos días contar de esta acción que llevasteis a cabo bueno pues interrumpiendo este evento para caseros que especulan con los contratos temporales Sí pues nada identificamos que iban a hacer un evento exclusivo para propietarios en el que iban a hablar sobre contratos temporales y turísticos entonces al final lo que vemos es que lo que están haciendo es utilizar este tipo de contratos que no están regulados por ley que se salta la ley de arreglamentos urbanos para poder poner los precios que ellos quieran y hacer subidas abusivas a los alquileres Unate A mí por ejemplo también Sí, continúa perdona Sí, que yo estoy afectada directamente por esto o sea a mí mis caseros me han intentado subir el precio del alquiler después de llevar un año viviendo allí de repente deciden subirte el precio porque se te acaba el contrato entonces al final estamos totalmente desprotegidas por la ley y lo que nos queda al final es organizarnos en el sindicato de inquilinas en sindicatos de vivienda que es realmente la única solución que hay Bueno, pues seguiremos de cerca las distintas acciones que llevéis a cabo también desde el sindicato de inquilinas y de inquilinos y lo visibilizaremos aquí también en el tablero siempre que haya oportunidad de hecho estoy viendo que pedís afiliaciones también en redes sociales y que cualquiera puede formar parte de vuestro sindicato de vuestra organización en defensa de los intereses de los inquilinos e inquilinas ¿verdad? Sí, exacto Bueno, se nos puede seguir por redes y además si eso animamos a afiliar a todo el mundo a afiliarse porque además esto es un problema que no solamente a nivel individual sino que afecta en el tipo del modelo de ciudad que queremos por ejemplo los contratos temporales y turísticos al final lo que hacen es expulsar a las vecinas de los barrios y se crean modelos de barrios y de ciudades que realmente a nadie le gustan y que no son habitables entonces eso que esto es un problema que nos afecta a todas cualquier persona está invitada a venir a las asambleas a afiliarse y a unirse al sindicato por supuesto Bueno, Eunate Martínez activista del sindicato de inquilinas muchas gracias por acompañarnos en el tablero Gracias a vosotras Voy con David Bueno, yo creo que que este aquí hay un hay un problema hay un problema básico que es que digámoslo así que es la esencia misma del neoliberalismo el neoliberalismo lo que trata es de hacer negocio con todo con todo lo que se pueda la sanidad la vivienda y claro la vivienda según la constitución es un derecho pero ese derecho por lo visto está está completamente en suspenso es igual que el otro derecho a un trabajo digno y entonces se producen cosas tan tan tremendas que estamos aceptando ya pues como esta chica comentaba lo de los alquileres turísticos por ejemplo que es una plaga tremenda no solo para los vecinos que tienen que soportar los ruidos y las indecencias de una vivienda que está directamente alquilada para un para un uso que no que no está regulado por ley sino también la competencia pues con los con hoteles y con pensiones y con gente que paga sus impuestos todo esto es aquí impera una especie de ley de la selva del mismo modo que ocurre con los taxis y con los con los Uber y con todas estas plataformas completamente ilegales porque es que es lo que son son ilegales están fuera de la ley y bueno es una especie de ley del salvaje oeste y por un lado tenemos a gente admirable como este sindicato de inquilinas y por otro lado justo en el extremo opuesto tenemos a los desocupas estos a los que se le ha dado una publicidad tan espantosa y tan tremenda como si la ocupación fuera una de las grandes plagas de este país como si fueras a tirar la basura o a comprar el pan y de pronto te fueras a encontrar la casa ocupada cuando en realidad la ocupación por lo que está a lo que preocupa realmente es a la banca y es a los bancos que son realmente la base del problema desde el momento en el que la burbuja inmobiliaria que fue la que ellos crearon pues provocó la mayor crisis económica del último siglo en 2008 exactamente entonces todo esto arrastrando ahí te da como consecuencia el hecho de que la gente no sepa realmente cuáles son sus derechos y que algo tan necesario y tan vital como una ley de vivienda a la derecha la tenga escandalizada porque claro se va dónde va a acabar su derecho a pisotearlo todo ¿no? Jaime bueno no tengo ya mucho más que añadir a lo que ya han comentado mis compañeros estoy completamente de acuerdo y suscribo cada palabra bueno solo señalar eso que coincido en que es importantísimo reconocer y poner en valor la labor de los sindicatos de los activistas que han estado poniendo el cuerpo para parar desahucios para acompañar a aquellos inquilinos que están viendo vulnerados sus derechos y se encuentran desamparados sin recursos o sin conocimientos jurídicos muchas veces como decía David ¿no? para poder defenderlos ¿no? y que son al final también quienes han situado la cuestión de la vivienda en la centralidad del debate del tablero ¿no? en nuestra agenda política quienes han hecho posible este primer paso que supone la ley de vivienda aún con sus limitaciones Picasso era un misógino y la verdad sobre las brujas Eugenia Tenenbach bueno con Riot Comedy Podcast nos dan un adelanto aquí y es que Jessica Rojano que regala su maravilloso stand up y la historia de una mujer un poco malvada este es el resumen de lo que vamos a ver a continuación en lo que podréis seguir ¿no? este programa que forma parte de la programación del canal Riot Comedy Podcast y vamos con un resumen de ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Riot Comedy Podcast es un programa de humor todo lo manifestado pertenece a esta forma de expresión partiendo de la ficción y la exageración no te ofendas queremos seguir trabajando de los jajas gracias estáis escuchando Riot Comedy Podcast by Penny J hola y bienvenides a Riot Comedy Podcast hola mi gentecita de internet está aquí el público pero estáis vosotros ahí también con los cuales hablo y os veo cada día que estáis ahí en red estamos en red y quiero decir una cosa estamos muy contentas de estar en red y esto no es peloteo no hay ninguna pistola apuntándome porque es red no el PP el caso lo que quiero decir es que estamos muy agradecidos de este programa y hay una cosa que sí que quiero contar ya que en los programas suelo contar mi vida y quiero dar un mensaje yo he salido de una depresión hace poco entonces todas aquellas personas que estáis pasando por una depresión que sepáis que pasar por una depresión es difícil pero salir es raro de cojones o sea es como que como que de repente el mundo es nuevo como si conociesen las cosas empiezas a ver los colores así que mucha fuerza para esa gente de verdad y otra cosa decir que si la razón por la que yo he salido de la depresión en gran parte es porque el canal ha decidido apostar por este podcast el cual lo sacamos con con un presupuesto mínimo y entonces pues eso pues gracias a que red está aquí pues podemos continuar conociendo mujeres conociendo mujeres increíbles como la cómica que vais a conocer hoy que es bueno 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 y viene con una historia por favor recibid con un fortísimo aplauso a Jessica Rojano el monologuito el estado del feminismo lo podemos observar mirando las estadísticas y si vemos las estadísticas el 92% de la población carcelaria son hombres mientras que solo el 7 con algo son mujeres o sea nos estamos dando cuenta de lo que está pasando ¿no? está claro ¿no? o sea nos faltan referentes chicas ¿dónde están nuestras genias del mal? han sido invisibilizadas por señores de pitos pequeños y bigotitos graciosos ¿dónde están nuestras genias del mal? a mí así a lo pronto se me ocurren tres Isabel II Margaret Thatcher Ana Obregón y luego les quiero contar para despedirme la historia de mi genia del mal favorita por todos los tiempos que se llama Olga de Kiev ¿la conocen? no Olga de Kiev tú sí mi amiga para toda la vida Olga de Kiev reina rusa Olga de Kiev vikinga estaba casada con un señor que se llamaba Igor reina por sangre no por matrimonio le mataron al marido ¿eh? porque había un pueblo que quería pagar menos impuestos los youtubers de la época ya eran ¿sabes? mataron al marido y le dijeron mira ahora te vas a casar con nuestro príncipe que se llamaba príncipe mal lo juro búsquenlo en google en serio y ella dijo claro que sí guapi mándame a 20 de tus casamenteros que los vamos a recibir con todo mi pueblo en volanda y envíalos en barco cuando llegaron a su pueblo los cogió todo el pueblo de ella en volandas ¿eh? pero antes cavaron una zanja y los tiraron a todos allí dentro y los enterró vivos con barco y todo ¿he oído Olga puta ama? no, no ¡Hola puta ama! decirlo mientras eso pasaba para que no la pillaran le dijo mira mándame 20 más cuando llegaron los otros 20 casamenteros le dijo mira váyanse poniendo cómodos en la sauna y les prendió fuego ¿he oído Olga puta ama? ¡Hola puta ama! se me caen las gafas y todo mientras tanto dice mira ve preparándome un banquete que voy a nombrar la persona que se va a casar conmigo en el banquete los emborrachó a todos y los pasó a cuchillo a todos todos sus soldados pasaron a cuchillo a los otros ¿he oído Olga puta ama? ¡Hola puta ama! aprovechó ese momento para sitiar la ciudad y la cedió durante tres meses y cuando ya no podía más estaba perdiendo la guerra le dijo mira vamos a hacer la paz pero primero querría que me enviara tres pájaros de cada casa cuando llegaron los pájaros a su poder les ató esto no es muy pet friendly ¿vale? pero son sus costumbres y hay que respetarlas les ató un pañuelo con azufre y les prendió fuego a las patas de los pájaros y todos tuvieron que volar agobiados a sus nidos que estaban en la ciudad y le prendió fuego a toda la ciudad ¿he oído Olga puta ama? ¡Hola puta ama! gobernó en paz durante los siguientes 15 años hasta que su hijo cumplió la mayoría de edad y se jubiló a los 35 años ¿he oído Olga puta ama? ¡Hola puta ama! y ahora si recibamos a las putas amas de esta noche fuerte el aplauso para Penny Jay Marina Loba y Eugenia Tenembao ¡oh! fuera esa música muy bien me gusta mucho porque este texto que acabas de hacer Jessica me lo has hecho en casa y yo he pensado en esos señores que cada vez que subimos un capítulo a red se enfadan no con nosotras con Pablo directamente me parece bien que se enfaden con él entonces ahora es como que por fin les hemos dado una razón para que digan ¡míralas! están ahí son unas feminazis y se van a acabar con nosotros se están organizando dando ideas claro comedia recordad para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario ha sido acusado de falsear noticias la lista la encabeza Sergio Gregori habitual en el canal red del fundador de Podemos ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación acusada de falsear noticias cuando trabajaba para Rusia Today por tanto ella jamás fue periodista un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas que tal como estamos volvemos aquí la razón por la que según Garamendi hay paro pero faltan empleados en hostelería o en la construcción por lo que sea eso es lo que ha dicho el representante de la patronal en nuestro país el señor Garamendi y os voy a pedir bueno pues primero una reflexión una valoración sobre estas palabras del presidente de la patronal de la COE que han originado una cascada de reacciones irónicas en redes sociales con alusiones al esclavismo o a la necesidad de pagar más a los trabajadores recuerdo que hasta Joe Biden un no peligroso sospechoso de ser filocastrista contaba ya aquello de bueno si no encuentran empleados si no encuentran trabajadores hagan una cosa y decía así como bajando el tono hagan más a sus trabajadores o sea que para que el presidente de los Estados Unidos ya diga haga una afirmación en este sentido pues a lo mejor es que algo tendrían que reflexionar también en la COE Marina Merino sobre este asunto si bueno pues yo voy a intentar explicar un poco rápido ese por lo que sea y también explicar por qué no es tan fácil como pagar más a los trabajadores debo decirlo bueno si entendemos que la producción en el capitalismo depende de la competencia entre capitales eso implica que los empresarios tienen que buscar aumentar constantemente la productividad y a la vez abaratar los costes para mejorar la competitividad entre otros empresarios o contra otros empresarios y esto que hace hace dos cosas en primer lugar o que tengan que bajar los salarios y las condiciones laborales como vemos que ocurre en sectores como la construcción de turismo que es el ejemplo que pone Garamendi o las máquinas que son el trabajo muerto sustituyen el trabajo vivo las personas que realmente son la fuente que genera plus valor al capitalista o que aumente sus ganancias porque recuerdo que es la fuerza de trabajo la que crea valor en el proceso de producción de esta manera la producción sobrepasa los límites de la rentabilidad a los empresarios o sea que no les sale rentable invertir y por ello hay mayor crisis y esas crisis son a la vez más frecuentes esta automatización genera que a la vez grandes masas de personas se las expulse a grandes masas de personas se las expulse constantemente de la producción siendo esto el paro estructural normal del sistema capitalista ese paro que por lo que sea hay y que deviene a su vez en un prioridad informal que trabaja básicamente en estos sectores en negro como falsos autónomos entonces de esta manera entendemos que faltan trabajadores en el sector de construcción y extranjero pero es que estos dos sectores son donde podemos ver de forma más explícita esa necesidad de acumulación y quizá si fueran trabajos que bueno pues no sean jornadas inhumanas que tengan una sobrecarga de tareas porque no quieren contratar más personal o un alto nivel de riesgos laborales pues contratos que no reflejan al final las horas que son realmente trabajadas pues bueno podríamos tener a más gente trabajando pero lo mismo eso no le es rentable a los capitalistas la crisis del sistema capitalista tampoco se arregla con medidas parciales socialdemócratas que bueno sin duda pueden mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora a corto plazo pero tenemos que tener en cuenta también estos factores bueno Marina aquello que decías del paro estructural lo que decía un señor en su momento como una barba muy larga del cinturón industrial de reserva del ejército industrial de reserva que comentaban por ahí bueno pues voy a daros turno también aquí en mesa con Javi y luego me voy con Fernando yo creo que Garamendi como muchos otros empresarios de nuestro país pues viven fuera de la realidad y quizás no pueda ser de otra manera viniendo de un tipo que cobra más de 400.000 euros al año siendo el jefe de la patronal pero que luego se echa las manos a la cabeza cuando el salario mínimo sube poco más de 1.000 euros yo creo que en este país todo el mundo sabe que si la gente no quiere trabajar en la hostelería es porque en la hostelería hay trabajos de mierda donde se explota a la gente donde trabajas sin contrato donde trabajas en negro donde trabajas más horas de las que te corresponden y además si protestas un poquito pues te vas a la calle yo creo que esa es la principal razón y que frente a eso pues harían falta más inspecciones de trabajo en muchos de estos locales y haría falta pues que en esta crisis que tenemos por la inflación pues vayamos un poquito más a la ofensiva en ese sentido el acuerdo que alcanzaron hace poco la patronal con los sindicatos pues tiene un sabor agridulce esa subida solo del 3% cuando la inflación está a más del 7% es insuficiente y hace falta más movilización por parte de los trabajadores y más denuncia de mucha de la explotación que está sufriendo en el sector de la hostelería que hay que recordar que muchas veces los convenios laborales están paralizados durante décadas es uno de los sectores donde menos se actualizan y menos se renuevan los convenios laborales pues es fundamental para que se acabe esa situación y para que entonces pues los trabajadores sí quieran trabajar no les tendría que sorprender que ante esas situaciones pues los trabajadores dijeran yo me marcho de aquí me marcho buscando otras cosas y eso también es lo que comentábamos al principio frente a esa falta de gente que se plante que dice no quiero trabajar a lo que están recurriendo en muchos casos pues es a migrantes de ahí a esa edificación del mercado laboral que trabajan sin ningún tipo de derecho Fernando a ver yo creo que conozco a Garamendi creo que se equivocó afirmando lo que ha afirmado creo que yo no yo ahí no estoy de acuerdo con Javier en decir que Garamendi es el ogro empresario clásico de la gran empresa porque creo que durante esta legislatura creo que en ocasiones se ha entendido el momento en que vivimos dicho esto evidentemente se equivocó el otro día y claro que pueden hacer más los empresarios claro que pueden hacer más yo creo que España está en una encrucijada social, laboral España tiene que decidir a quién quiere parecerse si queremos parecernos a países del norte de Europa o queremos parecernos a otro tipo de países que no hace falta que cite y yo creo que podemos parecernos a países del norte de Europa pero para eso tenemos que pagar mejor a mí me parece obsceno que durante el año pasado últimas cifras que tenemos se haya batido el récord de recaudación por el impuesto de sociedades el impuesto de sociedades se paga pagan las grandes empresas a partir de unos beneficios de un millón de euros creo que ganar un millón de euros están muy bien creo que esos beneficios se tienen que repartir entre toda la clase entre toda la empresa entre toda la clase trabajadora y no puede ser que los empresarios salgan a una velocidad y los trabajadores salgamos a otra tanto el acuerdo va en la buena elección que es insuficiente sí ahí lo podemos discutir el acuerdo salarial del otro día es insuficiente con la que está cayendo pero creo que va la buena elección y luego creo que eso debemos poner en valor que en ocasiones no es no es falta de voluntad creo que hay que llamarlo por su nombre creo que es usura creo que es avaricia los empresarios a veces actúan con una avaricia de decir yo quiero hacerme más rico ganar más dinero y no repartirlo entre mis trabajadores que son esenciales para que las empresas funcionen David bueno yo creo que las palabras de Garamendi obedecen a que el empresario y el trabajador viven en mundos completamente opuestos viven en mundos diferentes y prácticamente en sociedades diferentes a mí me gustaría que se hiciera verdad el sueño que planteaba Fernando que España fuera un país que apostara por un modelo por ejemplo de investigación de I más D un país que apostara por el desarrollo tecnológico por ayudar a sus a sus investigadores y de hecho tenemos tenemos investigadores lo que pasa es que tienen que irse fuera porque este es un país de camareros este es un país de hosteleros perdón de hosteleros voy a decirlo voy a ser más claro este desde los tiempos de los 60 del landismo este es un país que se ha basado su desarrollismo en el turismo y aquí se vive muy bien y aquí se come a las se cena a las 12 de la noche que salía esto hasta las películas de Tarantino y bueno precisamente por estar constantemente apostando por esto pues se produce se produce esta situación en la cual se juntan el famoso chiste este que se juntan un investigador francés un investigador inglés un alemán y un español y el español dice que van a tomar los señores porque tiene que trabajar de camarero precisamente la hostelería es además el el sector que iba a salvarnos desde en los tiempos del COVID si caía la hostelería era como que iba a caer la civilización hispánica iba a caer la península ibérica se iba a quebrar España como destino el universal y bueno ya hemos visto como agradecido a los hosteleros esto a sus trabajadores pues hablo en general de ninguna manera yo creo que yo creo que en este sentido ser camarero en España es un es un verdadero es un verdadero esfuerzo es un trabajo que no está no está pagado no está garantizado y da la impresión además de que el camarero puede serlo cualquiera cualquier tipo que salga por ahí por la calle pues te puede poner un café o puede poner una caña o un vermú o no te digo ya servir un cóctel Pilar Lima candidata de Podemos en Valencia denuncia a Pablo Motos en el hormiguero del hormiguero tenemos a Pilar Lima Pilar muchas gracias por acompañarnos en el tablero que nos puedes contar sobre esta denuncia y bueno la habéis puesto entiendo que esta mañana bueno pues es un paso en la historia yo creo que es inusual colocar una denuncia inclusive para las personas con discapacidad no tienen ese conocimiento no saben ni que pueden poner esa denuncia con lo cual es un paso importante pero no se trata de algo personal de Pilar Lima hablamos de dos colectivos y por los comentarios que se han hecho el programa de Pablo Motos en el programa del hormiguero y que han generado una ola de mensajes de odio y parece que se da vía libre a recibir burlas y esto hay que evitarlo y ya está bien ya está bien de ese capacitismo y de esa discriminación a las personas con diversidad funcional y a las personas de colectivo LGTBIQ Plus hay dificultades hemos tenido dificultades en nuestra vida hasta inclusive para las entrevistas laborales se nos ha excluido por el hecho de ser personas sordas simplemente y esto no lo podemos permitir y es que además además ya está bien de esa forma de hablar de forma despectiva de nosotras esto no se puede permitir Pilar y no es que seamos muy sensibles es que sé que no es normal que una persona como yo sea candidata al Ayuntamiento de Valencia pero no es normal lo mismo que una mujer fuese diputada entonces hay que decir las cosas por su nombre claro que sí y hasta inclusive hay una cosa importante y es que ese tipo de burlas ese tipo de acoso institucional laboral de todo tipo todo esto lo que nos reporta es inclusive dudar de nosotras mismas como mujer como lesbiana eso yo hay cosas que hay personas que no lo dicen y cuesta decirlo pero yo sí que quiero decirlo llamar a las cosas por su nombre parece que cuando vamos a una entrevista de trabajo las personas sordas tenemos que hacernos pasarnos por oyentes para que se nos pueda contratar y ya está bien de esto yo creo que hay que frenar espero que esta denuncia contra la fiscalía espero que la fiscal Susana Gisbert vea que hay un delito de odio lo tiene que investigar y nosotras creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer para velar a dos colectivos el colectivo de personas LGTBIQ Plus y a las personas a las personas sordas disculparme pero es que estoy hasta los ovarios bueno pues disculpada quedas totalmente y es que esto no es solamente la denuncia que has formulado tú sino que el real patronato sobre discapacidad también denunció al hormiguero por la burla que hicieron de ti en el programa y es que el organismo oficial que vela por la inclusión y los derechos de personas con discapacidad anunció también que llevará a la fiscalía al programa o sea que se suma bueno pues la denuncia que hoy habéis puesto también a la denuncia del real patronato sobre discapacidad sí 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 así es hemos recibido muchos apoyos del movimiento asociativo de personas con discapacidad y también de las personas sordas del movimiento LGTBIQ Plus y vamos a ver hay una cosa y es que no es algo personal no hay yo soy la primera que hago humor y que yo hablo de la sordera y de la discapacidad auditiva reír es bueno claro que sí pero es esa forma esa forma en que lo hicieron estos dos señores porque son unos matones mediáticos esta forma ha generado una ola de odio hacia mi persona ya no tanto porque yo no me lo tomo como algo personal sino es algo colectivo esas burlas parece que todo vale me vais a disculpar pero esto evidencia que hace falta mucho más labor de concienciación en esta sociedad pues nos quedamos con ese alegato Pilar muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos de cerca el curso de las distintas denuncias muchas gracias compañeros compañeras por darme la oportunidad de comunicar y hay un detalle y es que en las puertas de los juzgados solo ha venido un medio de comunicación a la convocatoria simplemente y ni siquiera era un periodista era una persona técnica con lo cual seguimos teniendo muchos obstáculos y los medios de comunicación nos tienen bloqueados pero seguimos bueno ya sabes Pilar que aquí queremos romper el bloque de poder mediático y seguiremos en ese camino gracias por estar con nosotros mucho ánimo y vamos David me pedía un comentario muy rápido que tengo que cambiar de bloque a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho lo que ha dicho Pilar respecto a que aquella misma hace chistes y que el humor es muy importante sobre todo para señalizar ciertas situaciones y creo que eso claro mucha gente que ha criticado la la ola de indignación que hubo después de estos comentarios entre Pablo Motos y este humorista no recuerdo ahora el nombre demuestra muy bien la distancia que hay entre el humor y la burla es decir el humor es cuando haces un chiste por ejemplo un chiste sobre una discapacidad o sobre incluso sobre una orientación sexual o sobre gordos o sobre lo que sea y algo muy distinto es cuando coges a una persona y la pones en la picota y además te ríes de ella porque no va a ser capaz de cómo es posible que esta mujer si es si es sorda y lesbiana pueda ser una buena alcaldesa eso justo es la diferencia esencial y el humor es algo muy es todo lo contrario el humor es precisamente lo que señaliza una 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 injusticia lo que señaliza una una situación de indefensión yo recuerdo por ejemplo un chiste de un tipo que va por la calle un catalán y fíjate que es un chiste que podría ofender a todo tipo de colectivos un catalán que va por la por la calle con una con una mujer mayor y dice que haces si que haces donde vas donde vas con tu madre dice no es que se ha quedado sorda y ciega y dice la llevas al médico dice no la voy a cortar la luz y al teléfono y este este chiste este chiste evidentemente que podría ir contra los catalanes por tacaños contra los contra los ancianos contra los discapacitados la sordera la ceguera yo creo que precisamente demuestra el chiste no está de alguna manera ese chiste demostrando la indefensión en la que están los ancianos por ejemplo la indefensión en la que están ciertas personas invidentes sordos y de alguna manera el humor lo que hace es señalizar eso es decir decir por ejemplo que lo que ocurrió en el hormiguero con esta mujer es justo ir a cargarse el principio de la libertad de expresión y el humor es no haber entendido en absoluto la diferencia entre el humor y la burla y por otra parte creo además que sin querer Pablo Motos le hizo un gran favor a Pilar porque era una candidata completamente oscurecida completamente invisibilizada por los medios y de alguna manera pues la ha puesto ahí en primera plana pues hablando de catalanes nos vamos y es que Estrasburgo pregunta a España por la vulneración de derechos políticos que denunciaron Sánchez y Turrul el Tribunal Europeo de Derechos Humanos empieza a analizar las demandas de los exdiputados de Junts por el veto del juez Llarena a excarcelarles para someterse a la investidura del año 2018 me voy con Aime El Estado primero tiene que defender e intentar probar que Turrul y Sánchez primero no sufrieron una detención arbitraria debido al dictamen del Supremo de no excarcelarles durante la campaña ni permitirles presentarse a las elecciones que tampoco se vulneraron sus derechos políticos cuando se les suspendió como diputados incluso antes de celebrarse el juicio ni por haberse demorado el Constitucional 21 meses en resolver uno de los recursos de amparo pero es que realmente todo el juicio del proceso se podría decir que fue una detención arbitraria y una vulneración de derechos humanos y políticos fue una maniobra de lofer efectiva políticamente porque aunque en un principio esa represión en un primer momento insuflara de vida al independentismo y creara mártires y líderes y mitos fundacionales al final la situación se volvió insostenible y acabó pues disgregándose y desinflándose el procés pero fue particularmente transparente y torticera creo y plagada de irregularidades a nivel jurídico esto es algo que creo que cualquier magistrado que no esté excesivamente derechizado te puede reconocer por ejemplo la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública que destapó que uno de los magistrados Luciano Varela estaba jubilado pero el consejo general del poder judicial le habilitó específicamente para que pudiera formar parte de la sala que juzgó a los políticos independentistas luego hubo errores de traducción con las euroórdenes y arena confundió una ley de procesamiento penal belga con una ley de enjuciamiento criminal española quiero decir es evidente que se hizo a toda prisa y mal con fines claramente flagrantemente políticos me voy con Fernando bueno si yo como todo que se investiga hasta el final y que las autoridades europeas porque aquí en España no no se está produciendo eso diluciden si se vulneran los derechos de estos parlamentarios en su día hasta ahí bien lo que me escama sobre lo que has dicho es que parece también insisto no es poco grave que se puedan haber vulnerado los derechos de estos dirigentes independentistas por sus ideas políticas esencialmente pero la sociedad estas noticias lo que hacen es que la sociedad en parte interiorice de que oye pues algo ha podido ocurrir y ellos son víctimas también o sea lo que no quiero yo es premiarles como unos héroes como unos mártires como has llegado a decir lo que creo es que ellos cometieron un error político muy serio la declaración de independencia fue un error político muy serio y que la sociedad catalana y la política catalana todavía sigue pagando lo que hicieron estos dos partidos esencialmente creo que Cataluña no se va a recuperar mucho tiempo en primer lugar socialmente políticamente y económicamente por lo tanto uno vulneración de derechos políticos que se investiga es al final y que se pagan las consecuencias caiga quien caiga pero tampoco les convirtamos en mártires de la causa independentista porque no lo son por alusiones por alusiones claro yo tampoco estoy intentando erigirles como héroes ni como mártires ni nada por el estilo pero por ejemplo en el caso de Sánchez luego ya sí que pasó a formar parte de las instituciones y de la clase política pero en el momento en el que cuando se le detuvo en 2017 él en realidad era el presidente de una bueno de un colectivo de una de una organización de Omnium perdona no de la ANC de la ANC que en ese momento no estaba recibiendo subvenciones y que por lo tanto quiero decir muchas de las bueno muchos de los pretextos bajo los cuales se les detuvo tanto a él como al presidente de Omnium fueron irregulares cuanto menos es decir ni siquiera eran no eran clase política es decir no eran representantes políticos entonces esto ya para empezar luego también fue bastante irregular detener a la presidenta del parlamento cuando estaba haciendo algo una función estaba realizando una función a la que estaba digamos que estaba obligada a llevar a cabo entonces bueno sí que creo que evidentemente yo no soy jurista así que no puedo entrar tampoco en detalles como más pormenorizados esto te lo tendría que decir alguien que haya podido estudiarse mejor todo este proceso judicial pero sí que ha habido muchas irregularidades y ya digo decir que la ministra bueno la consellera que sería lo análogo al ministerio a tener un ministerio que la consellera no sé si en una de las sentencias creo se recogía que una consejera que creo que era de educación en realidad era la de justicia es decir que hubo muchas pequeñas irregularidades que dan a entender que esto se hizo con plisas y mal con fines políticos y quiero decir no porque realmente se estuvieran siguiendo los cauces adecuados no creo yo en cualquier caso el asunto catalán el problema político catalán es un asunto que a mí me preocupa muchísimo y que ahora mismo yo creo que el gobierno está actuando de una forma correcta pero qué pasará y ahí dejo la pregunta si hay un gobierno de coalición PP-VOX la próxima legislatura me preocupa ese escenario Javier yo creo que de esta noticia tendríamos que extraer dos lecciones fundamentales la primera es que la judicialización del conflicto catalán no ha traído nada bueno para nuestro país ya ha erosionado la base de la democracia estamos hablando que España ya acumula pues diez condenas por por negarse a investigar pues casos flagrantes en algunos casos incluso de tortura y en segundo lugar yo creo que hay que analizar sobre todo el momento político ¿no? el momento político tiene que ver con que la derecha y también la derecha judicial pues ha intentado utilizar ese ariete como como un como un instrumento para desestabilizar la legislatura y para deshacer el bloque de gobernabilidad que en último término ese bloque de gobernabilidad de Partido Socialista Unidas Podemos pero también con partidos como Esquerra Republicana y Bildu ha sido lo que ha dado cuatro años de estabilidad a este país y nos ha permitido avances sociales pues tan importantes como el tope al gas la subida del salario mínimo o la primera ley de ley de vivienda y ahora justamente pues con ese ariete judicial la derecha ha intentado deshacerlo incluso estamos viendo que se están poniendo sobre la mesa amenazas directas de ilegalización de partidos van ahora con Bildu luego alguien sacará el tema de ilegalizar incluso a Podemos pero que todo esto es una barbaridad es una barbaridad pero pero están en esas están en esas vienen con todo hay una derecha salvajada que quiere arrasar con todo y que desde luego pues les molesta mucho que este gobierno como decías haya tendido puentes con los partidos catalanes y vascos y esté asegurando pues una gobernabilidad democrática y que entiende la plurinacionalidad del estado bueno pues con esto nos vamos y es que tenemos muchos temas aún más pero este es relevante no lo habíamos comentado en un inicio pero Dani Domínguez periodista de investigación de la marea pero ya casi periodista de investigación también del tablero en Canal Red nos cuenta hoy esta noticia en la marea el negocio turístico de Ana Rosa gestiona 44 apartamentos entre Madrid y Sevilla habrá que subirte el sueldo en algún momento Dani cuéntanos la presentadora de televisión es propietaria de la marca Slow Suites con viviendas turísticas en algunos de los barrios más caros de Madrid y de Sevilla Sí en efecto ya contamos hace un mes o así que Ana Rosa tenía un grupo empresarial muy potente que había recibido una subvención de 200.000 euros durante la pandemia y que esa subvención correspondía sobre todo a la cadena de negocio de sus empresas turísticas y por eso decidimos mirar esas empresas turísticas y lo que hemos encontrado es que gestionan una marca de apartamentos turísticos que se llama Slow Suites y donde se ofertan un total de 44 apartamentos 34 los tiene en Madrid como decimos en la información están en las zonas más exclusivas de la capital hablo de la Gran Vía bueno al lado de la Gran Vía hablo de de la Plaza de Callao cerca de la Puerta del Sol en el barrio de Chamberí en Chueca y luego también otros 10 en Sevilla donde evidentemente también están en algunas de las zonas más exclusivas de la de la ciudad de la ciudad andaluza se conforma por lo tanto Ana Rosa con el dinero de las distintas productoras tiene también otros negocios para bueno por si algún día no hay tantas producciones en televisión entiendo y además son negocios muy potentes que mueven mucho dinero nosotros no hemos podido atestiguar si todos estos apartamentos son propiedad de las empresas de Ana Rosa Quintana tampoco nos han respondido a las preguntas que les hemos hecho sobre este tema pero es cierto que una de sus empresas sí que ha invertido entre 2015 y 2018 20 millones de euros en adquirir tres edificios que son tres de los edificios con varios inmuebles un total de 15 que son los que oferta luego en esta página o sea que al menos esos inmuebles sí que serían propiedad de una de estas empresas el resto como digo le hemos preguntado para conocerlo pero no nos han respondido el artículo empiezas diciendo ofensiva de Podemos contra los propietarios de alojamientos turísticos así relataba la voz en off durante la emisión de un vídeo en el programa de Ana Rosa el pasado 25 de abril sobre la nueva ley de vivienda Podemos va en contra de cualquier iniciativa empresarial y de ganar dinero apostilló la presentadora tras dar paso a los tertulianos de la mesa lejos de ser una crítica puramente ideológica como bien dices en el artículo Ana Rosa Quintana escondía en su comentario una defensa de sus propios intereses empresariales Sí yo creo que es interesante porque además es un programa como digo del 25 de abril o sea que tiene ahora exactamente un mes y bueno se enmarcaba dentro de la ley de vivienda y la voz en off decía aquello y Ana Rosa apostillaba con ese comentario que también has leído es interesante porque bueno cada uno puede tener su ideología evidentemente y puede pensar que la propiedad privada es intocable que no se pueden controlar los precios creo que es lícito pensarlo o legítimo pensarlo pero en este caso no solamente era una crítica ideológica sino que ella estaba defendiendo también sus propios intereses empresariales utilizando un altavoz como el que ella tiene y con el que condiciona en muchas ocasiones la visión política de mucha de mucha gente de millones de personas por eso creo también que es importante que este tipo de negocios se conozcan aquí lo hacemos de una manera objetiva simplemente ponemos los datos sobre la mesa y cada cual puede pensar lo que considere pero creo que es interesante que se conozca los negocios que tiene una persona con tantísimo poder mediático y por ende político como es Ana Rosa Quintana para que también se entiendan parte de sus postulados en televisión que pueden ser legítimos pero que creo que la gente que ve ese programa debe conocer también pues que detrás de esos comentarios no solamente hay ideología sino también un interés económico Dani Domínguez periodista de La Marea subdirector de La Marea muchas gracias por acompañarnos en el tablero un placer por aquí intervenciones muy cortitas sobre este tema que nos quedan pocos minutos para acabar este programa pero os voy a pedir empiezo con David Torres y luego con Aime bueno yo quiero comentar voy a ser muy breve no voy a hablar ni siquiera de los héroes NB que ya he hablado antes pero a mí me avergüenza profundamente y me da mucha lástima vivir en una ciudad que le acaba de dar una medalla a Ana Rosa Quintana y otra Alaska es decir que Madrid que el alcalde de Madrid que ha despreciado a Almudena Grandes cuando Almudena Grandes y la querían nombrar hija predilecta de la ciudad o que borró los versos de Miguel Hernández haya encumbrado a estas dos mediocridades a estos dos personajes tan inanes es algo que me causa un profundo pesar y casi me avergüenza de ser madrileño yo he vivido como tengo muchos años pues he vivido en Madrid he vivido la época gloriosa de cuando Madrid sí era una capital de la cultura y como bien sabe Sebastián que está por ahí a los mandos yo he visto a Miles Davis dos veces he visto a Miles Davis en el Palacio de los Deportes antes de que se quemara y claro ahora ves lo que es la cultura en Madrid lo que son los conciertos y es todo de una pobreza y de una miseria bueno como para darle la medalla a Ana Rosa Quintana y a Alaska ¿Voy con Aime? Bueno creo que no es de extrañar que personajes como Ana Rosa Quintana tengan razones prácticas e intereses privados y egoístas para criminalizar la ocupación para desinformar para inducir a error para planear una cobertura informativa del fenómeno de la ocupación alarmista que alienta el pánico moral que lleva a muchos espectadores a sacar en claro que bueno aquí estamos legitimando que a tu abuelo le entren en casa o que ocupen una segunda vivienda de una familia de clase media que usa los fines de semana cuando eso es allanamiento de morada y si alguien hace eso en 24 horas estaría detenido cuando la inmensísima mayoría de los ocupas están morando pisos vacíos que son propiedades de bancos muchas veces bancos rescatados con dinero público entonces para más sinri y ese es un poco el detalle también el matiz que deciden omitir Javier si simplemente ahora se entiende el odio que tiene Ana Rosa Quintana hacia Podemos y hacia la ministra Ione Belarra por su ley de la vivienda que quiere acabar con esas prácticas especulativas sobre lo que debería ser un derecho de la ciudadanía y también se entiende que Ana Rosa Quintana nos esté dando la turra todos los días con que si bajas a comprar el pan te ocupan la vivienda Fernando bueno yo dos cosas en primer lugar a Dani Domínguez al compañero hay que subirle el sueldo sí o sí en primer lugar y en segundo lugar lo de la ley de vivienda el objetivo de la intervención de precios en zonas tensionadas no es que los grandes propietarios dejen de ganar dinero simplemente que ganen un poco menos y que el resto de la población puede apagar su alquiler ese es el único objetivo y con esto me voy al siguiente tema y es que Jesús el primer bebé nacido en España tras un trasplante de útero de una donante viva bueno este caso en muchos medios de comunicación se ha tratado porque en el hospital clínico de Barcelona en marzo nació Jesús que es el primer bebé como os decía en España después de que su madre Tamara Franco recibiera un trasplante de útero Tamara había nacido sin este órgano y gracias a este tremendo avance de la medicina ha logrado su sueño ser madre esto es lo que nos dicen en una noticia y con esta particularidad con este particular enfoque y es que se habla de que en efecto es el primer trasplante útero de la historia de España que tuvo lugar en octubre de 2020 y tres años después el resultado de aquella operación pionera es un retoño del nombre Jesús Tamara Franco su madre lo llevaba este lunes en brazos por los pasillos del hospital clínico de Barcelona donde se realizó todo el proceso y ya decía que ha sido un proceso muy duro y a la vez muy bonito pero que ha merecido la pena y me te voy a preguntar sobre este asunto que se ha tratado en medios de comunicación como un avance tremendo A ver si no me voy de tiempo porque creo que me voy a explayar más de lo igual más de lo necesario pero para empezar lo que me parece verdaderamente inquietante es que haya habido un comité de bioética en este caso el comité de bioética de Cataluña que ha deliberado y ha dictaminado que es lícito anteponer el deseo de una mujer de dejar su huella genética de tener hijos que lleven sus genes a toda costa de poder vivir la experiencia del embarazo en primera persona frente al derecho a la integridad física de otra persona en este caso de su propia hermana por mucho que la segunda se haya podido prestar voluntariamente extraer un útero una histerectomía no es una operación menor conlleva para empezar una menopausia quirúrgica entre otros muchos efectos secundarios entonces hay muchas lo he contado algunas veces concepciones del cuerpo libertarias generalmente como autopropiedad que sostienen que bueno uno tendría potestad para regalarlo alquilarlo venderlo por piezas lo cual para mí no tiene mucho sentido porque es como decir que ser simultáneamente el sujeto activo y el objeto pasivo de una relación de propiedad amplía tu libertad de algún modo no tiene mucho sentido pero es que además está el hecho de que hay formas o ejercicios de libertad individual que lo que hacen es sentar precedentes normalizar prácticas que al final acaban socavando la integridad de todos es como decir que por ejemplo un trabajador asalariado tiene derecho a renunciar por contrato a su derecho a recibir vacaciones pagadas esto acaba vulnerando también esto acabaría vulnerando al resto de trabajadores no solo a él porque al final y el derecho también tiene esta dimensión consuetudinaria o sea bebe de las convenciones y normas sociales no escritas los hábitos que se han ido solidificando con el tiempo entonces no digo que esto se acabe convirtiendo en un hábito porque es un procedimiento costoso bueno al menos a corto plazo es lo que te iba a decir a nivel de recursos es muy costoso pero que sí que el hecho de que se pueda llegar a ver con buenos ojos que se pueda leer como una buena noticia creo que sienta un precedente moral preocupante aunque claro si alguien parte del supuesto o de la intuición moral de que tener hijos de tu propia sangre dejar esa huella genética etcétera es una necesidad o que no satisfacer ese deseo vulnera de alguna forma tus derechos claro ahí tampoco hay mucho margen para debatir porque acabará equiparando el hecho de donar un útero a donar un riñón entonces no sé yo personalmente y quizás aquí estoy haciendo un juicio de valor que a mucha gente le parecerá excesivamente severo pero considero que una persona en este caso esta mujer que esté dispuesta a llegar a esos extremos con el único fin de poder tener hijos que sean biológicos que esté dispuesta a sacrificar la salud de su propia hermana independientemente de lo dispuesta que estuviera ella únicamente para satisfacer ese deseo de parir a sus propios hijos en vez de no sé contemplar la opción de abortar ay de abortar perdona de adoptar creo que tampoco está en condiciones de ser una buena madre y probablemente tampoco sería una buena madre adoptiva y me da igual que parezca un juicio excesivamente severo que salga esta mujer a decir ha sido muy duro pero ha merecido la pena cuando el coste lo está pagando sobre todo otra persona me parece de un cinismo bastante alucinante en uno de los artículos dicen también que la otra mujer ya no necesitaba el útero porque había tenido hijos ya me voy con Marina y bueno yo aparte de suscribir lo que acaba de comentar mi compañera Aime quiero retomar un poco eso que se ha comentado de que es que se ha hecho la sanidad pública y es que parece mentira que solamente investiguemos en las áreas de salud femenina cuando tiene que ver con nuestros fines reproductivos y esto yo creo como que reproduce un poco la idea de que ah sí ahora vamos a invertir un poco en que las mujeres puedan ser madres y tal pero es que a lo mejor solo nos interesa que las mujeres sean madres que sí que yo puedo entender que tenemos un reto demográfico y que hacen falta niños supuestamente para seguir produciendo en este sistema que va súper rápido pero joder es que esto es un despliegue no únicamente económico sino también de investigación científica y de seguimiento científico que en el resto de áreas que también nos preocupan y que nos generan malestar y enfermedades a las mujeres no hay apenas todavía avance es decir que qué pasa que únicamente nos van a poner bajo la probeta en tanto que madres en tanto que personas que podemos seguir produciendo para este sistema en tanto que también podemos medicarnos para seguir trabajando y seguir siendo pues útiles podemos seguir siendo guapas atractivas productivas ¿no? a lo mejor es que también hay que un montón de sectores donde hacen falta hace muchísima más investigación tanto en endocrinos como en urología como en problemas hormonales de mujeres que no únicamente se pueden solucionar con pastillas anticonceptivas que tienen un montón de efectos secundarios y un montón de áreas donde las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas en la ciencia y en la medicina y basta ya que únicamente interesemos en investigación para ser para parir básicamente ay que me enfada mucho esto ¿eh? David por aquí no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en más yo estoy convencido de que si los dolores de la menstruación los dolores de la regla los tuviéramos los hombres hace ya décadas que estaría solucionado el problema fuese como fuese ¿no? pero es algo como bueno o el de las pastillas anticonceptivas que ahí es un tema también un temón de cómo por los efectos secundarios se suspendió pero la regla que parece una tontería y que de verdad debe ser algo tremendo ¿no? una bueno como son mujeres ¿no? está ahí desde Adánieva pues no pasa nada ¿no? y en cuanto al tema este yo creo que yo creo que es que la biología y la genética están están sobrevaloradas ¿no? es decir hoy día que tenemos lo increíble es lo difícil que es adoptar un crío ¿no? la cantidad de trámites que hay que pasar y de exámenes y de puñetas para adoptar un crío y lo fácil entre comillas que es hacer un experimento médico carísimo ¿no? y realmente uno se da cuenta de que hacer el mal es mucho más sencillo que hacer el bien ¿no? puedes coger a un crío y utilizarlo para 20.000 cosas menos para adoptarlo ¿no? es algo tremendo en el 60% de los casos de violencia sexual en Cataluña la víctima conoce a los agresores esto se dice aquí en un titular que da pie pues bueno pues a analizar y a romper el mito ¿no? el mito que hay sobre las agresiones sexuales las cuales se nos dice que esto se produce en un callejón oscuro en el que alguien con una navaja intenta pues violentar a una mujer agredir a una mujer violar a una mujer me voy contigo Jaime sí bueno esto es algo que yo y bueno otras compañeras ya hemos compartido en esta misma mesa ¿no? y es que tanto desde el imaginario social compartido alrededor de las violencias sexuales como históricamente ¿no? a nivel criminológico y penal se ha caracterizado al agresor sexual como bueno bajo este arquetipo de inadaptado solitario que asalta desconocidas ¿no? y también hay razones para que se mantenga y se perpetúe este sesgo ¿no? y es que es mucho más probable también que se acaben denunciando las agresiones que encajan en ese imaginario en parte porque las víctimas saben que es más fácil que las crean ¿no? y que este perfil de agresor acabe entre rejas pero también en parte por el coste personal el quebradero psicológico y emocional que supone denunciar a alguien que forma parte de tu vida o de tu círculo ¿no? y esto también se debe a que todavía se piensan las violencias sexuales como algo necesariamente sádico descarnado ¿no? visualizando eso pues a un completo desconocido escondido entre unos arbustos y asaltándote por la noche con un cuchillo en mano pasando por alto que esa es solo la punta del iceberg ¿no? que las violencias más comunes más cotidianas son más sutiles son tu amigo presionándote para que bebas más y más y emborrachándote hasta que pierdes el sentido y el conocimiento y no sabes dónde estás y por lo tanto no puedes consentir son tu novio chantajeándote y sin embargo al final son manifestaciones también del mismo problema de fondo del mismo caldo de cultivo ¿no? el cual es que son mucho más difíciles de investigar y de perseguir ¿no? pero al final beben de la creencia de que el cuerpo de las mujeres y la sexualidad de las mujeres es un derecho que se tiene bueno que es algo a lo que se tiene derecho a algo que se tiene derecho a invadir a exigir a reclamar ¿no? encuestas a estudiantes bueno no sé si tenemos mucho tiempo pero quería comentar que encuestas a estudiantes estadounidenses masculinos para un programa de prevención de violencias sexuales que se había propuesto en su universidad mostró que más de la mitad se negó a asistir y el 10% tuvo una reacción muy hostil muy visceral ¿no? sintiéndose indignados y ofendidos por la propuesta ¿no? y muchas investigaciones también sugieren eso que la mayoría de hombres visualiza o imagina a los agresores como inadaptados con quienes no comparten absolutamente ningún rasgo interés o creencia común ¿no? que nunca podrían ser sus amigos aferrándose también a menudo a estereotipos clasistas y racistas para desmarcarse me voy con Marina Merino también además en este sentido este caso dentro del seno de la familia ¿no? también hay muchas muchas circunstancias en las que en efecto el agresor es también un familiar me voy contigo Marina sí yo creo que esto es enfocar el problema echando balones fuera porque igual que antes hablado de racismo ¿no? es que parece como que tenemos que pintar como decía Aime a un malo malísimo como el perfil clásico o único de maltratador y tenemos que hacer un personaje tenemos que hacer un personaje no sé cómo decirlo o sea tenemos que hacer una caricatura por así decirlo del maltratador o decir que viene de fuera hacerlo como un otro ajeno que no tiene nada que ver con nuestra realidad y de la que nosotros no participamos y esto es intervenir y entender fatal la violencia machista y cómo funciona el machismo y también en el caso del racismo cuando antes ya mencionaba pues también aunque son casos distintos evidentemente con sus características pero quiero decir el machismo es un problema estructural y desgraciadamente tampoco podemos hablar de que sea una cuestión completamente ajena que venga a atacarnos incluso que vengan algunos de otros países a cometer agresiones que es una cosa que se dice muchísimo sobre todo en Cataluña por la tasa de extranjería a lo mejor que hay y demás los números hablan por sí mismos y los casos que van saliendo hablan solos el machismo es un problema que es capilar y que está en todos lados y que nos tenemos que revisar constantemente entonces esto creo que ayuda a visibilizar pues el hecho de que no hay un otro por ahí fuera que tenemos que simplemente con echarlo o no o mandarlo a las cárceles ya el machismo se soluciona no necesitamos intervenir de forma mucho más activa y mucho más crítica y consciente y eso implica ver cómo está en todos lados Sí no muy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras aquí y por eso era tan importante la ley del solo sí es sí por eso era tan importante pasar del modelo de la violencia al modelo del consentimiento porque cuando te agredes sexualmente pues un familiar o un amigo pues todas las mujeres que se ven afectadas dicen que te quedas paralizada que no tienes el momento de oponer resistencia y ha sido una violación y no es tan fácil como decía la ministra buscar la heridita por eso era tan importante la ley del solo sí es sí y por eso fue una desgracia que el Partido Socialista se diera la mano con el Partido Popular para volver para retrotraernos al modelo penal de la manada Bueno, noticia de última hora no la vamos a comentar pero por lo menos aquí la digo al menos siete detenidos en una trama de compra de votos del Partido Socialista en Mojacar la Guardia Civil asegura por ahora que la operación de Mojacar no está relacionada con la trama de votos por correos fraudulentos en Melilla en este caso a quienes se ha detenido están vinculados al Partido Socialista Obrero Español seguiremos de cerca lo que está pasando con el voto por correo un tema bueno pues alarmante en vísperas de unas elecciones como las que estamos aquí viviendo y con esto voy a pedir los titulares ya sabéis que siempre aquí en este formato pedimos un titular con el que dar cierre al programa de cualquiera de los temas que hemos tratado hoy en el tablero empiezo contigo Fernando a mi izquierda siempre doy prioridad a los periodistas para ese primer turno sobre el titular con el que dar cierre al programa Bueno pues yo me quedo con las declaraciones equivocadas de Antonio Garamendi y me quedo con esa frase que dejó Biden de páguenles más Ya me están diciendo perdonad antes de seguir con los turnos que lo pronuncio mal pero es que no por algún motivo Oaxaca Me paso también con la junta que me lo han dicho la junta de Galicia no la chunta la chunta bueno me voy con Javier Bueno momento momento elecciones y yo creo que aquí Madrid no se merece a un alcalde que reciba collejas de los superricos se merece a un alcalde como Roberto Sotomayor que ponga también orden con los ricos Aprovechado para hacer minuto final como en los debates electorales Jaime Román Bueno retomando la noticia sobre este supuesto granito de la técnica que supone este primer bebé nacido a partir de un trasplante de útero decir que en asuntos de bioética y tecnoética hay que tatuárselo no todo lo que puede hacerse debe hacerse y hay que acogerse al principio de precaución David Yo voy con Florentino y el alcalde el alcalde Muñeco yo diría que el fútbol es la continuación de la política por otros medios Marina Merino Sí, bueno también siguiendo el tema que me ha robado Jaime quería decir que se investigue más en salud femenina y no únicamente con fines reproductivos y que está fuera o sea está dentro no está fuera que el machismo acaba tu alegato final que se ha cortado vale no y también quería decir que el enemigo no está fuera que el machismo está dentro de todos nosotros Pues con eso nos quedamos Marina muchas gracias a todos por participar en el programa de hoy Jaime Román filósofa Fernando Valls periodista Javier Sánchez de Podemos David Torres escritor y columnista de público y Marina Merino politóloga y filósofa gracias por estar hoy con nosotros decía Florentino Pérez a mí lo que más me ha gustado siempre ha sido la política es donde se tiene el poder la época más bonita de mi vida fue cuando era político yo no seguí en ella porque me echaron ser presidente del Real Madrid es lo más parecido que he encontrado ser presidente del Real Madrid no da poder en el palco del Bernabéu transmitimos valores y nunca se hace negocio es un lugar de encuentro plural y de todo tipo de ideologías y condiciones el 1 de mayo coincidieron aquí los líderes sindicales y el ministro de trabajo cuando oligas estas dos frases uno se queda un poco sorprendido y es que el fútbol es quizá además entre los deportes el ámbito en el que de forma más elocuente se ha hecho presente el racismo y se arrastra desde hace muchísimo tiempo desde los hooligans a los barras bravas pasando por los ultras y los vínculos estrechos en partidos políticos como en el caso de Argentina Eduardo Galeano en una de sus crónicas del fútbol a sol y a sombra nos recuerda que Uruguay fue la primera selección nacional del mundo en incluir a negros entre sus jugadores cuenta como en el primer campeonato sudamericano Chile pidió la anulación del partido que había perdido ante aquella selección porque dos de sus jugadores eran africanos Isabelino Gradín y Juan Delgado bisnietos además de esclavos y autores de dos de los cuatro goles que propinó la selección uruguaya a la chilena la historia del fútbol es también la historia del racismo en el deporte marcada por la humillación y el ataque sufrido por los jugadores negros tanto dentro como fuera de los estadios sigamos denunciándolo para que podamos seguir conquistando derechos para todos gracias por seguirnos en el tablero nos vemos mañana en el tablero Gracias.